Más de 2.000 millones de telespectadores y por todos ustedes que son otros 1.000 millones, o sea que nos están viendo en este momento todos. Desde luego sí que un cuento de hadas, sobre todo para ella. Vamos a ir comenzando con las fotos. Yo quiero comenzar por la familia real española y concretamente por la princesa de Asturias, doña Leticia Ortiz. ¿Por qué? Bueno, pues que para mí es un honor el recordar y decir que el tocado de la princesa ha sido realizado por una persona muy querida, muy admirada por todos los castellanos y leoneses, muy especialmente por los vallesolitanos porque son de aquí, viven aquí, trabajan desde aquí, aunque luego fíjense la dimensión de nuestros artistas. Es que no hay que ser ni vivir en ciudades como Madrid y Barcelona para ser los mejores. Mayaya, Pablo y Mayaya han sido los que han confeccionado el tocado, el sombrero de doña Leticia. Y sí que en este punto, y vamos a ver con más detalle, si nuestros compañeros están acercando esa imagen, si os parece comentad lo que os ha parecido, todo, el outfit entero y por supuesto el sombrero de Pablo Mayaya. Bueno, a mí me ha parecido espectacular ya que hayan sido ellos los elegidos para la gloria y yo les doy de aquí mi enhorabuena y les felicito. Yo creo que el conjunto estaba un poquito claro, el tono empolvado, ella estaba guapísima y bueno, tiene un tipo estupendo, para mí el tono es demasiado claro, yo lo hubiese oscurecido. Y yo creo que se equivocó eligiendo a Felipe Varela, tenía que haber elegido a Lorenzo Caprile, que es su diseñador fetiche para las bodas. Con Lorenzo Caprile nunca se ha equivocado y siempre ha estado espectacular. Pero Lorenzo Caprile a lo mejor es más para los vestidos de fiesta, que son muy espectaculares, que hace unos corpiños fantásticos, que para una fiesta bien. Pero cuando la vestía de sobria la vestía muy bien también, de chaquetas también. Pero Varela está muy bien para este tipo de trastes, lo mismo que ha hecho a su madre. El tocado me parece fantástico, el sombrero muy propio para la hora que era, el tono ese no favorece ni a la más guapa y está precisamente muy guapa, no es. Entonces, en mona, es poco lucida. Bueno, yo a mí lo que me parece maravilloso y ha sido yo creo que lo mejor de la totalidad de la cuesta, del outfit, como decíamos, ha sido el sombrero, el sombrero de la primera. Ha sido estricto totalmente, muy a pesar de entendidillos de Pazotilla, de tercera, porque los verdaderos protagonistas no han querido estar, no les hace falta. Y entonces, a pesar de esos comentarios malintencionados y envidiosos, normalmente siempre envidiosos, pues han dicho que sí tenía que haber sido una gran Pamela. Yo creo que pocas veces ha estado más dulce y más acertada. Me refiero de... Y además el sombrero es que si se lo ha hecho Varela, la se habrá dicho... No, no, se lo ha hecho Pablo y Mayaya. Ah, sí, sí, pero se han coordinado, claro. Claro, que Pablo y Mayaya se lo venden a este a Varela. Y entonces le habrá dicho, oye, mira, que la vamos a poner en este tono empolvado, pues hacerlo, claro, no lo van a hacer unos por un lado y otros por otro. No, yo considero que estaba muy acertado, porque justamente toda la expectativa estuvo en el sombrero, porque es la primera vez que Leticia se colocaba un sombrero justamente en escena. Y yo creo que estuvo muy acertado porque las grandes Pamelas no fueron la esencia de esta boda. Y sobre todo ella, que es tan pequeñita y menudita, con un Pamelón hubiese sido un exceso. Para mí ha sido un acierto total. No se le ve la cara. La come. Sí, sí, habrá discusiones sobre el diseñador, el tono del vestido, lo que ustedes quieran, pero desde luego que el sombrero ha sido bien, muy elegante, pero no favorece. Un tonito un poquito más suelo. Lo que pasa es que va a una boda, no va a una fiesta. Si va a una fiesta que la ponga, bueno, claro, no pueden ponerla a muchos costos, que no tiene mucho pecho. Sí, sí. Hombre, pero bueno, vamos a ver a la reina, doña Javier, porque habíamos hablado de... Por favor, no, no, no. Un momentito, ahí está. Perdóname. Quiero también que hableis. Es que está espectacular. Una preciosa. La reina, doña Javier, con un traje chaqueta de... Con olores preciosos. Y el cuello es espectacular. A mí el cuello es lo que más me gusta. El cuello y toda esta chorrera que la baja por aquí. Más adelante vamos a ver que la madre... Era de nuez, ¿no? De margarita nuez. Margarita nuez es que ya no hace, solo cose a... Es un modista de... De toda la vida. De siempre. Oye, pero está espectacular en trajera. Todo se lo hace Margarita nuez. Yo creo que es de los mejores diseñadores que tenemos aquí. Las mejores diseñadores. Bueno, qué imagen, ¿no? Vamos a quedarnos... Miguel y todos. Vamos a quedarnos con esa imagen de la reina, doña Sofía, de los príncipes de Asturias, que no podía ser mejor. Es mi opinión, ¿eh? Pero de la realeza de las casas reales que han acudido a la boda de los duques de Cambridge, no podía ser mejor. Yo creo que está aún... Fíjate que me gusta más la reina que Leticia. Sí, puede ser, pero... Me gusta más. Me gusta más. Me gusta más. Pero es un color más humedito. Es un color más humedito. Y además es que la reina, por regla general, no se pone nada a la cabeza, porque a las panelas la quedan como un tiro. Y este tocado la sienta de maravilla. Bueno, luego volvemos porque... Mira, se la ve la... Tenemos una sorpresa telefónica, entonces después volveremos a ver. Miguel, por favor, me tenéis que obedecer un poquito hoy, porque si no, con tantas imágenes, tanto que queréis hablar y tantos tocados estupendos que queremos mostrar, va a ser un legal que no lo van a entender en casa y se van a enfadar. Y eso sería lo último que quisiéramos todos. Digo que vamos a ir con el ambiente de las calles, de lo que acaecía esta mañana. Ahí están, con banderas, un... bueno, un algarabío, una alegría, una santuación, bandas de música... Fijaros qué imagen... Pero es que cómo se echa la gente a la calle. Pero los ingleses están... Con eso te dicen que los ingleses son más fríos que los españoles. Y que critican mucho a la monarquía. Y que critican mucho a la monarquía. Y sin embargo, ya ves, ha salido además a la calle que cuando se casaron nuestros príncipes. Él es la madrina. Vosotros a la imagen. Vosotros a la imagen. Bueno, además era fiesta nacional hoy en toda Inglaterra. Y me han dicho que en todas las ciudades de Inglaterra han hecho fiesta en las plazas más grandes. Han puesto pantalla, han puesto pantallas gigantes y han hecho fiesta y la gente lo ha seguido. Bueno... Sí, pero en general había con un buen rollo, con una alegría. En Inglaterra la gente se echan mucho a la calle con la monarquía. Porque yo recuerdo haber vivido un cumpleaños de la reina y estaba batiendo en palas. Bueno, pero la reina ya hace muchos años que no recibe ese clamor popular. Porque se lo ha ganado a pulso, no lo sé. Por desaciertos, por... En fin, que no estaban gozando. Ha mejorado, yo creo. Pero yo creo que... Yo creo que... Porque se hace diferentes. Que note todo el mundo que Cristi se ha cambiado al tocado, por favor. Me pienso decir, además aprovecho que me van a ver con distintos tocados y que son de Natacha Rand para la que pide un fuerte aplauso. Y que nada tiene que envidiar. Ah, y mucho mejor que las que se han anticipado esta mañana, ¿eh? Ella sí es diseñadora de tocados y de las muchas... Sí, sí, sí. Y además graduada en Londres. Oye, ¿y graduada en Londres? Sí, sí, mi maestro seguro que habrá hecho muchos tocados y muchas panelas. Yo como Leticia... Miguel, te voy a buscar un tool de esos con pomponcito para taparte la boca. Bueno, vamos a ver a los Beckham. Pero a mí me lo tienes que meter dentro. Miguel y Ana María, vamos a ver a los Beckham, que también Lady Victoria Beckham ha ganado... O sea, tú no, tú que respete... Yo no quiero que haya ganado... Bueno, que les ha gustado muchísimo... Para mí la mejor, para mí la mejor. Que mire, me calma, Marisa. El mejor popular, que ganada el amor popular. Para que ella mantenga su seriedad y sobriedad durante todo el tiempo, porque ya me imagino que se habrá analizado su imagen. Pero mira cómo se ríe. Y que yo voy a estar encantada. No, yo la veo a ella, yo la veo a ella. ¿Para qué la voy a ver a ella? Y Mili, espero que no sea la última vez que estés aquí sentada. No, 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 no. Me encantas, me encantas, me encantas. Pero es que es verdad. Ella ya se diseñó su imagen en pantalla. Ella no se ríe, posiblemente porque la sonrisa no le queda bien. Entonces, siempre está seria, seria, pero muy seria, extremadamente seria. Bueno, pero del look, ¿qué opinas? Excelente. Me parece que fue muy acertado. El diseño era suyo propio. Y hay que recordar que no se le nota que está embarazada de cuatro meses. Sí. Por fin, de su niña. Era azul marino. Azul petróleo. Azul petróleo. Azul petróleo. O sea, te... Me parece maravilloso. Esto tiene que ser de mi pueblo. A ti es de alguna mesa. También maracuchas. De Maracaibo, Venezuela. Un aplauso. Parece muy buena adquisición. Bueno, vamos a ver, de los pecas, Elton John. Elton John también, ¿eh? Lo que nos sirve el que de Mili. Vamos a ver imágenes de Elton John y de su novio, que también estaba invitado a... Miren el bajo de los pantalones, que le quedaba un poco corto. Pero es que se llevan. Muy gracioso. Tan corto. Tan brincaposo. Se llevan cortísimo. ¿Sí? Los pantalones cortos, las chaquetas cortos, dos tallas menos. ¿En serio? Ahora a los que estamos más gordos nos queda la fuerza. Yo pensé que era un poco eso. Pero es que se lleva. La temporada me marca. Y me ha encantado su look. Me encanta lo que te acabas de poner. Porque vas de viuda como alegre. Dios. Es como de viuda alegre ahora. Bueno, viene una pareja que iba correcta, Ana María. Y sobre todo por el tema emotivo que él era amigo íntimo de Diana de Gales. El que la compuso en la canción Candle in the Wind. Y es un amigo de la difunda ley. Y te digo que llamó mucho la atención que no invitaran a Tony Blair, por ejemplo. Que fue quien me dio claro. No tocaba, no tal. Pero fue un poco extraño. Porque nosotros no estamos acostumbrados por la monarquía inglesa que lleva tantísimos siglos. Tienen un protocolo muy diferente. Mira, está sonando la... Candle in the Wind. Efectivamente. Tienen un protocolo muy diferente, muy regio. Y además está realmente emocionado. No me extraña, no me extraña, porque estará recordando a su querida Diana. Totalmente. Ahora, fíjense una cosa, ya que llevan un tocado negro, me parece importante explicar un poco por qué en las tarjetas de invitaciones, y ustedes que son diseñadores y críticos, por supuesto, de todo esto, no se debe llevar el negro en una boda como él. No, no. No se debe llevar. Ni negro ni blanco, ¿no? 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 Por respeto a la novia. Por la mañana. Ajá. Y por la noche tampoco. Por la noche negro se permite. Oye, pues este de Viuda Alegre también me gusta a mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que voy a hacer el programa ahora todos los días con un tocado. Muy bien, muy bien. Me veo yo. Como te vea a José Luis se pone a llorar, porque dice, esta me la quitan en su cara, como yo me vaya. Bueno, vamos a seguir avanzando. Invitados que han llegado desde primera hora de la mañana. Oye, ¿no les hacen esperar mucho? Dos horas, esperando, dos horas y media. No, lo que pasa es que siempre es por protocolo. Igualmente se habla de que llegan primero por relevancia. Los menos importantes hacen los más importantes. Los más importantes entran de último. Entonces, por supuesto, son dos horas en donde ya llegan a sus asientos. Es como si llegaran a un lugar, digamos, un concierto o un lugar donde uno tiene que estar con un cierto tiempo para poder ir sentando a toda la gente como en los aviones, igualito, que van sentando primero a veces a los pasajeros de atrás y después los delante. Algo similar ocurre con este tipo de eventos que yo creo que realmente estuvo impecable en la organización, porque no hay nada más difícil que ser puntual, no hay nada más difícil. La puntualidad británica es famosa en el mundo y se cumplió. Excepto un minuto, se pasaron por un minuto. Y eso les habrá dolido muchísimo. Porque en España nos hubiésemos retraso tres horas y hubiese más tiempo normal. Pero en Inglaterra, un minuto, eso nos ha dolido muchísimo. La parte de organizar a la gente que lleguen, se imaginan cuántas personas están allí adentro. 1.900 personas. 1.900 personas. ¿Dónde va usted? ¿Para quién es el número tal? Aprenderse memoria, ¿dónde van por bloques en cada uno de los lugares correspondientes? Es difícil. ¿Casi todas las damas iban con tocado? Todas. Era obligatoria. El protocolo dice que tienen que ir de corto y de tocado o Pamela en boda de por la mañana. Pero Pamela discreta, decían, en específico para no tener esta... Sí, o sea que a mí no me dejan entrar. Bueno, si te pones a saludar a la corte y le sacas un ojo o le llevas una lentilla con Bueno, vamos a ver el momento en el que hizo su entrada en la abadía de Westminster, del hermano de la difunta Lady Di, ahí está. Lloraste. Lloraste. Lloraste con su trompeta, pero fíjese un detalle, de todas las pamelas, pero fíjate, de todas las pamelas y los trompetas que observé, el de la esposa de Spencer fue el más grande y nunca se le vio la cara. Bueno, la... El rostro jamás se le vio. La pareja de Charles Spencer te lleva una pamela con el liderazgo. Que se casan dentro de dos meses. Sí, 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 la prometida de... Aparentemente, según lo que he leído, es porque, según lo que he leído, es que tiene una cirugía estética de nariz reciente. ¿Quién? Ella. Inclusamente por... Ah, pero es que nosotras. ¿Pero quién es? Bueno, oye, un detalle. No sé si tendremos... Ah, desde el hermano. Desde el hermano. Ay, ¿quién no se ha hecho algo? No sé si veremos el momento, Miguel, en el que están la exnovia del príncipe Guillermo. Sí, 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 también se la invitó. Ah, sí, sí. Y estuvo. O sea que... Pero fue la única exnovia invitada. La única exnovia invitada. Porque ya eran muchos años que había transcurrido desde su última novia antes de Kate. Y ya estaba finalmente... Y por protocolo, por amistad, pues consideraron invitarla. Pero las anteriores no las invitaron. Bueno, es que efectivamente decís de... Debería ser. Debería ser la norma, ¿no? Lo que tiene que haber costado la organización, ¿no? De la dificultad de la organización... Pero es que la cantidad de gente que estaría organizando todo este evento. Y si solo de policías había 5.000 policías para 1.900 invitados, que era la mitad de invitados. Bueno, seguimos avanzando. David Cameron y su esposa Samantha. Ana María, hablabas de que te sorprendió que no invitaran a... A Tony Blair. A Tony Blair por el papel fundamental que él tuvo. Y a Gordon Brown. Bueno, sobre todo a Tony Blair, porque Tony Blair fue la pieza clave que ha sido un caso planteado en muchas películas. Que se hicieron posteriores a la muerte de Diana. Y fue la pieza clave que logró que por eso, y perdona que me desvíe, es que el pueblo está quizás hasta el día de hoy. Yo creo que hasta el día de hoy ha estado tan resentido con la reina. Porque ella no se portó bien en el momento de la muerte de Diana. Había muchas sospechas en torno a lo que esto había sido. Y bueno, realmente ya se tardó más de dos o tres días en salir a hablar con el público. Perdóname, Samantha, la esposa de David Cameron. Demasiado, demasiado, demasiado. No lleva solamente una peineta de adorno. Sin embargo, dicen que no sé por qué no, no sigue el protocolo de llevar un sombrero o un tocado, porque solamente lleva una peineta que también está permitido dentro de este tipo de actos llevar una peineta de adorno. Pero en Westmister una peineta pasa de saberlo. Yo pienso que eso lo puede hacer si hubiese tenido un traje mucho más relevante. Sí. Una cosa mucho más trabajadora. Pero el conjunto es muy pobre. Es muy pobre. Sí, sí, me voy a decir, 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 me voy a decir. No se puede entrar. Los que sí estuvieron invitados ha sido el viceprimer ministro. El Clex, sí, con el español. Con la... Claro, con nuestra Miriam. De Olmeo. De Olmeo. ¡Un aplauso, Olmeo! ¡Bravo! 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 Tan solo 10 invitados españoles, 10, entre ellos el presidente de Porcelanosa. El responsable de Porcelanosa. Es que hay 22 tiendas de Porcelanosa en Inglaterra, con lo cual han hecho mucha amistad el príncipe Carlos con el presidente de Porcelanosa. Tienen negocios incluso en común, entonces la amistad ha crecido mucho. O sea, no sé si tenemos... Pero Miriam González estaba a riesgo, pero me encantó. Vamos directamente ya a la llegada de las diferentes, distintas casas reales que ya ayer tuvieron opción de cenar en esa, efectivamente, en ese acto que convocó la cena, que convocó su majestad, la reina. Máxima, también de empolvado, demasiado claro. Oye, la gente que nos está oyendo, no se arandeen el chal así. No, 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 no. No le dejen caer. No, 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 no. Cuando ella entró estaba con el fular, dándole para adelante y para atrás. Es que para que se sepa llevar un fular es difícil. No es horrible. No todo el mundo. No todo el mundo. Para nada. Para nada. Es muy difícil. Para nada. Para la gente a las bodas con un chal así. No, no hay que llevar chal. Mira, este es el que dice que era el Fayette, pero no. No, no. No. Todo el mundo se asustó. No, pero hoy se parece. Muchísimo, pero no, no, no. No, es un noble inglés. No, al Fayette no puede. No estaba requerido. Bueno, me encanta la, me encanta. Mira, la prometida también. La Sofía. Era muy elegante. La prometida del príncipe Alberto. De una mujer que también se casara ayer muy bien. Para mí me gusta siempre hacer la próxima. Este es el próximo encuentro. Eso es Monejo el 2 de julio, ¿no? Sí. Así que están en disperas. Bueno, a mí es de las que me gusta arrabiar. Sí, es muy guapa. Menudo fachón. Es muy elegante. Sí, sí. Ha desbancado, yo creo que a Carolina. Para mí sí, para mí la... No, 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 no. Sí, sí, sí. Para mí la se perraba. Ya vamos a empezar otra vez. No. Ha desbancado. Ahora sí. Ha desbancado a Carolina, ¿eh? Pero es que Carolina se ha bajado mucho. Eso ha bajado mucho. Ella se ha bajado. Pero ¿quién demanda a Carolina? No, por Dios. Nadie dice que se van a volver locos en casa. ¿Qué es el caso con Janofa? Se ha debat abandonado. ¿Qué pronunciación tienen mis compañeras? ¿Qué pronunciación? Bueno, seguimos viendo... Eso fue un retiro voluntario. El momento de la... Lo de Carolina. Voluntario. Voluntario. Estaría cansado. De algunas de las casas reales estentes. Ahí está. Pobre señora no podía caminar. Bueno, seguro que la mayoría no podían caminar. Esto es una belleza de tocado. Muchos filtrados de la de Spence. Y esta duquesa de los duquesa de los duquesa de la gente. Maravillosa. Que también era hermosa, ¿eh? Muy bella. Muy bonita. Muy bonita. Me sale un pareado. Oye, tenemos a nuestra queridísima diseñadora Mayaya Zebrián. Pablo Mayaya. Muy buenas tardes. ¡Dios! Hola chicos. ¡Hola! ¡Por Dios! Que les den a los envidiosos. Enhorabuena. No se puede llegar más alto. Muchísimas gracias, colegas. y está por ahí vosotros no os preocupéis que yo le transmito como sentís pues yo tan ricamente un poco aturdida si es increíble cómo estás con todo el tiempo respondiendo llamadas una avalancha que dices bueno un momento pero fíjate fíjate mayaya yo es que en absoluto hago la pelota porque la gente que me conoce llevo ya muchos años en este negocio tendré muchas cosas pero pelota no lo soy justamente si hubiera sido pero a lo mejor me hubiera ido mejor llamo a las cosas por su nombre pero soy lo que suele decirse políticamente incorrecta y fíjense ustedes mayaya cebrián pablo su marido llevan trabajando media vida en esto y nos han atendido en primer lugar a la televisión de castilla y león a la televisión de su tierra otra gente martas domínguez etc etc les dan las primeras entrevistas a quienes interesan y todavía están por venir a la televisión de su tierra que son a la fin y la postre los únicos que la han defendido digo porque ustedes se hagan también su comparativa la gente tiene que ser persona saber de dónde viene y estar con los suyos y luego todo lo demás que por supuesto llega como le ha llegado a como les ha llegado a pablo pero que nos cuente algo te lo tenías escondido os voy a contar bueno en primer lugar quería decir daron las gracias por supuesto quería decir también que el comentario que ha hecho cristina no lo he entendido muy bien es supongo que me he perdido algo gordo los espectadores me entienden y eso es lo importante y luego quería deciros que vosotros sabéis lo que es durante un mes trabajando en este proyecto con el vestido para arriba el vestido para abajo los sombreros las ideas los diseños y no poder decir nada porque la escuela te lo dice que por favor que tengas muchísima discreción que hay cosas bueno hay un protocolo tremendo os podréis imaginar y nosotros sabiéndolo y no lo puedes ni comentar es decir sólo nos lo comentamos pablo a mí yo a él de verdad que hasta hoy que en la zarzuela ha emitido un comunicado a todos los medios de comunicación creo que ha sido hoy a las 8 de la mañana o así se llamaban a algunas medios de prensa que se enteran o que se filtran porque hay muchos tejemanejes de lo cual pablo y yo estamos muy alejados ya los ha describido y entonces te llaman y te preguntan y te dan ganas decir ahí dilo tú primero porque tú no puedes decir nada claro pero de verdad ha sido gratificante divertido yo estoy muy contenta me gustaría conocer vuestras opiniones chicos porque a mí me parece que está acertadísima leticia que está guapa que está discreta que está elegante querría saber qué opinar y no he podido que estaba espectacular que estaba guapísima muy adecuada a mí me encanta el toque vintage que le habéis dado al sombrero y es que saca la idea natacha aprovechar es el anguidez de doña leticia y esa es el anguidez desde los años 20 del glamour de chanel de los años 20 en los tonos en en todo envejecido era un poco esa la idea o sea romper con la idea que se puede tener de la princesa de ser una persona pues muy dominante o bueno sin palabras que se han utilizado por supuesto no yo y yo creo que está conseguido dentro de que no iba unas carreras de asco te habréis visto allí tocando por supuesto estupendos pero inapropiados miguel estará conmigo para una ceremonia para una ceremonia siendo por la mañana la verdad que claro el diseño del sombrero es precioso a lo mejor a lo mejor te digo una cosa claro a lo mejor te habrán dicho el diseñador el tono que iban a poner el vestido para que tú hicieras natural que si te dice por ejemplo le voy a hacer rojo pues diseñarías eso yo lo único que vamos pienso que los colores estos pasteles empolvados son de poco favorecer hombre en principio todo lo que es una gama de ella está elegante está fina está discreta pero poco favorecida en la fotografía y entre tanta gente a lo mejor hasta pasaba un poco más desapercibida es que esa era la idea miguel y yo creo que protocolo lo que yo he vivido el objetivo está conseguido porque por protocolo lo que se pedía a una representante es que fijaos es la representante de la casa real independientemente al mar quiero decir para la mente con la reina doña sofía por supuesto en en inglaterra que encima es la cuna del sombrero y donde todo el mundo esperaba pues diseños como los que habéis visto más rompedores porque están acostumbrados entonces esta niña el objetivo la princesa es que fuese como es ella sobria elegante engamada con un look total sin sin dar pie a los comentarios de había plumas y yo personalmente creo y te lo dicho esta mañana que no he visto nunca tan dulce a la princesa de asturias y eso está conseguido por el tocado el color que sea más o menos favorecedor pues es cierto que es un color que a priori si vas de rojo va a ser esplendida porque es un color que de entrada te da una vida pero la cara no era es la suavidad y la dulzura está más que yo creo que también es un color que contrarresta la opinión que se tiene de ella de que es bastante dominante y todo para que el guanque y otra cosa que voy a decir aunque estemos en una esa era la idea o saber una imagen de unos futuros es que no os dais cuenta claro con el vestido rojo en la boda un segundito que ahora es que además quiero decir una cosa y además me siento obligado a ello en un momento como en el que estamos ahora que se han conocido hoy que las listas del paro mayaya y al resto son de cuatro millones novecientos mil parados que en fin sobriedad contención y elegancia yo creo que con eso está todo hecho cumplido su función mira aquí ha habido varios factores el gusto de doña leticia como es lógico el tremendo gusto del diseñador felipe varela que es un placer ver a trabajar con él pero luego hay muchas normas pero cuando estás metido dentro te das cuenta de que no eres sólo la persona eres el personaje lo que representa lo que representa y ahí hay muchas cosas que hay limitaciones hay otras que no en fin yo me lo he visto ahora más de cerca me doy cuenta de que muchas veces incluso en nuestras críticas no las nuestras en particular es decir en general a veces somos demasiado exigentes o demasiado como decirte demasiado crítico y si hay muchas cosas y puntillosos que tienen que seguir a un guión y bueno maya ya quiere hablarte molina gómez experta en protocolo y ya dejamos porque no también quisiera hacer una pregunta a cómo fue esa llamada telefónica para seleccionar a maya y a pablo porque fue un mes de escondite pero justamente queremos quisiera saber tú como experta en protocolo conocerás que hay unos protocolos no es decir una persona no contacta directamente de una envergadura como esta y casa real etcétera pero lo que sí os puedo decir que para mí es un subidón y lo tengo que decir que la princesa leticia ha podido miguel elegir claro muchos más sombreros y tocados que tenía claro y los dos porque se ha llevado tres ya sabes que llevan varia ropa porque puede suceder siempre algún imprevisto no bueno pues felipe darela el diseñador nos decía es que no quería ver ya otras cosas le gustó lo vuestro y sólo lo vuestro yo es que me emocioné soy anamaría y bueno lo que te quiero decir desde que ya lo hemos comentado aquí también es que definitivamente el tocado superó el vestido no que quede eso como que bien grabado en nuestra opinión es muy bueno el vestido también pero es que y muchísimas gracias por atendernos a tu tierra gracias pablo y mayaya bueno pues nos vamos a vamos compañeros a la llegada del príncipe guillermo por favor vamos vamos rapidito ahora ya pero si no la diseñadora en exclusiva el tiempo es el tiempo y hay que ver al novio a la novia y el beso los dos besos anamaría que hubo dos besos en el balcón en el lenguaje se interpreta que estaba muy nervioso porque no hacía más que tocarse el príncipe guillermo viste el uniforme del coronel de la de los guardias irlandeses la elección del traje para su boda con kate middleton ha sorprendido puesto que el novio ha optado por el uniforme correspondiente a su mayor rango militar el de coronel de los guardias irlandeses en lugar del esperado traje azul deteniente de la real fuerza aérea como se esperaba acorde a su trabajo como piloto me encantó la complicidad que transmitieron los hermanos por eso era que yo estaba llorando porque es que claro pero yo fue ver al hermano de ley de edad no 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 es que yo me emocioné yo casi casi que tengo un humo en los ojos que va a quedar precioso que va a quedar precioso tú ahora llorar y nosotras no llores y nerviosísimo el hijo mayor de la edad muy nervioso estaba con toda esa paraferta a la iglesia también tan tranquilita que venía en su rol bueno vamos a irnos a la llegada de la madre y del hermano de kate carol middleton carol middleton a mí me pareció muy guapa de las mejores y sencillita pero muy bien en un tono que tono es como azul claro yo aconsejo mucho en las bodas esto o sea esto que estamos viendo fuera bisutería fuera adornos fuera todo o sea un traje es más lar menos un traje espectacular es por favor la llegada de la hermana de kate pipa que se ha llevado para lo mejor si merece un aplauso un aplauso para la hermana de kate chiles de bello maravillosa maravillosa vestida también por barrio también de las guapas tienen todo está bien y filipa va vestida como dice el protocolo según las damas de honor en Inglaterra que tiene que ir de blanco de protocolo ¿verdad? sí, tiene que ir de blanco, sí, exactamente porque aquí no se entiende eso pero es que en Inglaterra es diferente el protocolo y es que se ve muy fino porque tú ves todo como monocromada muy suave pero aquí una dama de honor no la ponen de blanco porque es la llegada de Carlos y Camila del príncipe ¡Ay Camila, que fea es! ¡Ay Camila! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡El público y todo ya! ¡Te acompaña! ¡Te acompaña! ¡Mira! ¿Pero cómo ha podido salir de ese hombre a David? ¿Qué tenéis que decir de Camila? ¡Voy a decir algo a mi ciego! ¡Oye pero él tampoco es que sea un bello! ¡Exactamente! ¡Pero tiene una edad! ¡Pero los hombres aunque seamos feos tenemos algo! ¡Pero la gente tiene que ser fea! ¡Pero físicamente Ana María! ¡Pero bueno! yo creo que el sombrero va a correr porque hay una persona con unos rasgos extremadamente duros decir que me encantó su sobre todo y sabéis que sorprendió a propios y extraños como en el reino unido además digo que se han jugado dinero por acertar el color de la pamela en este caso del sombrero de la reina pero yo considero algo muy importante que es la reina de inglaterra y yo les voy a decir una cosa en una fiesta con todos esos tonos claros que habían y todos esos tonos pasteles la reina seguro que destacó el experto en protocolo ahora sí nos vamos a ver la llegada de la indiscutible protagonista de la ceremonia que ha sido kate middleton bueno comentar querida maría yo sabía que sus mangas eran largas y traslucidas tengo yo estaba segura de eso por dejar de lo que me sorprendió fue el uso del encaje pero yo quiero que a ti no te gustó miguel a mí no me gustó el vestido o el encaje del vestido a mí se me gustó para el cuello que bueno el cuello de grace kelly y el de belé de este no tiene nada que ver pero el vestido está estable pero ven acá últimamente los trajes de nueva york y el caje de aquí para arriba los trajes de nueva york de una diseñadora como verá one últimamente ha sido de las grandes millonarias de nueva york han sido en caje tal cual como ella lo tuvo es decir no siento que está fuera de una diseñadora yo creo que ha sido un acierto elegir a sarah barton porque ha sido el más destacado de los últimos años de este siglo el fallecido alessander mcuin y yo creo que se merecía hacer el mayor que va espectacular yo solo me gusta el pelo es el pelo y que se dé lo corto seguro que es pero que además ha participado activamente en todo lo que ha sido la boda en los preparativos a la elección del y el cabello yo considero que uno todos los días va con el cabello normal bien arreglado etcétera y los grandes eventos como una boda yo creo que los peinados y en eso admiro mucho a leticia que cada evento tiene un peinado diferente hay que llamar la atención entonces yo creo que una boda amerita un buen peinado porque uno no se casa todos los días y por consiguiente también ella se hubiera colocado hasta un peinadito de bailarina y le hubiera quedado perfecto si yo el peinado no va para nada con el traje y lo del velo cuando se pone hacia atrás su el velo corto con la pero la tiara que es de la bisabuela de la nueva abuela es espectacular Jorge VI pero el vestido y los brillantes que lleva los pendientes que lleva son los pendientes que le han regalado sus padres con el escudo de la familia middleton y que han sido realizados por uno de los más prestigiosos bolleros se le hicieron a los middleton claro yo creo que lo que a mí no me gustó un poco del vestido es la parte de adelante con los pliegues yo creo que ya es tan delgada y tan bonita que pudo haber lucido una falda un poco más lisa porque ya la tela de por ciento de belleza los pliegues están muy delgadas o sea que era una talla 34 y midiendo un 80 yo creo que le falta un poquitín de cola para tanta sombra roja bueno yo he de decir igual que Lady Di me horrorizó de principio a fin me horrorizó iba forzada pobrecita parecía que iba el matadero una cosa como horrible claro y Leticia también forzada la podía el vestido cuando andaba yo digo esta se caía para atrás pero yo a ella la he visto en el traje que ella ha elegido contenta, segura de sí misma ella seleccionó un traje cómodo y es que tenemos que ponernos en su lugar vamos a tener un poquito de empatía si a cualquiera de nosotros nos pusieran en la abadía de Westminster con más de dos mil y pico millones de telespectadores en todo el mundo con toda la presión con lo que significa y tener esa cara esa seguridad y ir por el pasillo de la abadía como ha ido esta señorita en fin yo creo que no se puede pedir más yo creo bueno a mi me ha encantado la decoración de árboles dentro de la abadía que ríos que a mi me ha encantado el toque es ecológico hay que recordar que el príncipe Carlos es muy ecológico y seguramente que ha tenido algo que ver porque le encanta la naturaleza vamos a irnos compañeros al momento de de las promesas de los novios y si vamos además a callarnos para que se escuche se escuchen los novios y el momento en el que la pone la niña le ha costado eh para mi que ese es que no le entraba eso que me bajó el tranquilo ella estaba mucho más tranquila si si yo ella me ha impactado es que ella me enola como para no estar contenta bueno es que esto nunca se sabe Miguel eh nunca se sabe porque en fin lo que la viene encima era una niña pero en ese primer plano el cuerpo la sentaba espectacular eso sí el vestido sienta espectacular el vestido sienta pero cuántas pruebas la tacha cuántas pruebas hace 20 no es así no es como si tiene tantas hacéis vosotras yo dos alguna más yo siento que el vestido era cómodo para caminar porque lo más incómodo posiblemente las novias siempre es la parte de de abajo del vestido la falda no mira yo lo que creo que todo el mundo ha hablado de que es las diferencias que sí que se parece con lady y yo creo que hay una diferencia fundamental esta pareja se casan enamorados pero él no estaba ilusionada pero no conocía ni a la persona durante ocho años han vivido juntos entonces se conocen además lo han dejado que hay que hacerse a los tiempos fíjate la reina que soy mira que corte de pelo llevo compañeros nos vamos con la salida de los recién casados de la abadía pero que lo hacen y eso claro lo habrán ensayado también porque la cadencia del paseo es maravilloso también pero que me ha gustado por parte de los padres de kate middleton que han invitado del pueblo del pequeño pueblo donde han vivido tantos años al panadero al carnicero que les ha servido la carne durante tantos años es decir no han perdido nunca tampoco el norte y es que eso es importantísimo en la vida sí sécate sécate es que es que habrá revolucionado al pueblo es que está muy bien nos parece bien que haya una representación de las personas sobre todo porque ha sido ella ella era azafata y él trabajaba en el aeropuerto y han ido montaron el negocio y de repente se hicieron ricos y por eso la pudieron mandar a Santandrius lo de bolsitas para cumpleaños eso es lo que nosotros denominaríamos pero no han perdido las raíces en conflicto con miguel que tienen que tener los reyes pues no hombre la reina la reina estaba infeliz la nuestra y quien la nuestra cuando se casó el príncipe con leticia estaba feliz y porque no ninguno de la corte de madrid bueno eso lo dejamos para que me comentéis la carroza el carruaje me encanta después de haber salido de la madrid el cuento también aprendió a saludar porque ya se le ve el saludo más suave como nuestra reina que es especialista la mano de ella se ve que está trabajada una matrícula de comportamiento de tranquilidad es una buena futura reina que se case con quien quiera que sea feliz yo prefiero estos mil veces por amor hay que evolucionar hay que casarse por amor por supuesto claro pero yo lo que me extraña muchísimo y que me molesta mucho de la gente es que dice ahí es que tienen que mezclar los novios en el balcón los saludos los saludos y esos dos besos que vamos a ver dentro de unos instantes ella estuvo muy tímida a mi punto de vista la verdad que la cabeza no la favorece la tierra es maravillosa pero ese peinado y ese velo no la favorece a mí para la seguridad a mí me gusta el velo pero quiero que me califique y la reina dos mujeres han sufrido por no casarse por amor es que no puede ser no puede ser así no haciendo lo de las como es lo de los cumpleaños de los las bolsitas de cumpleaños bueno vamos a ver compañeros esos besos ahí está el primer beso yo creo que no todo el mundo se atreve a dar un beso no se daba la cara hoy yo les he visto fantásticos me ha parecido bellísima la boda el ambiente increíble me ha enamorado ella porque él ha nacido en un ambiente real sabe en todo momento lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer pero que ella aunque haya lógicamente convivido ocho años y conocido durante hace ocho años al príncipe pero no es estar en esta en estas circunstancias como la que se ha producido es que de hecho cuando ella sale al balcón y si hay alguna imagen que lo muestra ella lo primero que dice es guau pero ya pertenece a esa generación de princesas que igual que le ha pasado a leticia ha tenido un instructor durante muchísimo tiempo que le ha instruido pero ella no pierde su espontaneidad y su naturalidad entonces tiene combinado todo el saber estar que ha aprendido más el saber estar que ella tiene natural y para mí eso es pero ahora en el ramo de la novia no me habéis dicho nada se llama florecita de william por eso tal pero fue muy sencillito posiblemente en honor a william el amor de william posiblemente tenga alguna historia y la reina que me decís de la reina que está graciosísima con ese sombrero andaluz se lo puede haber traído camila del último viaje que ha estado también con Andalucía no, ese es un sombrero del balcón donde no se ve nada tienen un poco de fotógrafo lo que se va a distinguir es la reina cuando decido amarillo pero el amarillo lo distingue la imagen que teníamos de la reina y de la difunta reina de madre que vestían siempre de color peladilla así que ya no lo hemos borrado porque el amarillo pero ahora está leticia cogiendo esos colores a ver miguel vamos a ver la comparativa y lo apuntabais antes entre el vestido de el único que cambia es el escote además los dos tienen una figura espectacular y bueno aparte del tocado y el velo pero yo creo que está muy en su época el de kate middleton me gusta más el de grace lo que pasa es que el de grace siempre ha sido señalado como el vestido de novia seguramente esta niña con esta catalina negativa con el vestido de rocío carrasco que también, que también ponemos añadir el de belén esteban según en el bar de pero vamos a ver el de rocío carrasco yo me calcio eso es de la familia muster yo sigo insistiendo cuando se casó el vestido era muy parecido en ese brocado lo único era manga corta clásico de vestido es un vestido clásico si no he inventado nada pero también de eso se trata hoy estáis comiendo muy poquito que queréis quedaros en la calle 34 así como que inmigrantes como además hay una experta de protocolo yo no puedo hablar en televisión y en cámara es muy feo comer yo sí yo siempre he dicho que a veces veo programas un correo a los del canal de la alegría porque ellos tienen ese estilo pero yo creo que el momento de la que se ha casado de catalina porque tenemos y miguel tenemos nuestra propia corresponsalía en london ella está estudiando periodismo se llama beatriz muy buenas tardes beatriz hola muy buenas tardes bueno cómo has vivido este acontecimiento bueno la verdad que aquí es increíble no sólo el día de hoy llevamos varias semanas la gente esperando este momento parece que se moviliza el país no sabéis por todas partes las tiendas hay souvenirs de todo sobre la boda pueden encontrar cualquier cosa y bueno pues hoy fiesta aquí en inglaterra el tiempo no ha acompañado pero al menos no no ha llovido así que estamos disfrutando en las calles porque la fiesta aquí se vive en la calle esto es como una auténtica verbena por toda la ciudad la gente se ha salido a las calles están celebrando y bueno que muchísima emoción y fiesta hoy aquí en inglaterra beatriz qué es lo que opina el pueblo inglés de de kate middleton de cómo se ha realizado la boda de cómo estaba todo el con los invitados las casas ¿cuál ha sido la opinión bueno la verdad que básicamente bueno como la opinión de gente de nuestra edad que con quien más está hablando pero todo el mundo está muy contento el vestido precioso por supuesto ella guapísima el príncipe no hace falta ni decirlo y sobre todo lo que más nos ha impactado creo que ha sido cómo lo ha cogido el pueblo británico cuantísima gente se ha lanzado a la calle y estaban esperando a que llegaran cogiendo sitio bueno creo que desde ayer había gente ya que cogía sitio para verla en primera fila y bueno los invitados muy correctos la verdad es que creo que ha sido una boda ejemplar hoy y la comparan beatriz con lady d a los duques es complicado pero yo creo que la gente aquí lo que la vez como una futura reina y creo que están bastante contentos con ella no sé si queréis si la gente en inglaterra la prefieren a camila exactamente qué están haciendo en este momento ya ya esta gente está en lo suyo están en la calle están celebrando con cava con champán que ha habido creo que ha habido que ha habido una fiesta por la mañana en todas las ciudades una fiesta que organizaban los ayuntamientos exactamente los propios ayuntamientos han cortado las principales calles de prácticamente todas las ciudades de inglaterra y las calles del centro la zona de estudiantes todo ha sido cortado desde por la mañana alguna incluso para hasta las 12 de la noche y bueno pues la gente simplemente está en la calle está viviendo celebrando hay música hay un buen ambiente la verdad que parece que estoy en españa por un día no has tenido que ir a clase no porque es fiesta nacional y fiesta y el lunes también o sea que hemos tenido gracias beatriz también es importante pero yo aquí también había mucho ambiente por ahí tomando bien con nuestro técnico aunque hacemos poco gasto de pasta decir que en el banquete de los mil novecientos invitados tan sólo 600 han sido los agraciados con un de pie que a mí me ha sorprendido esto mil y 60 camareros servidos y unos canapés con posiblemente es posiblemente porque es más menos costoso que un plato servido pero también esto se usa mucho en américa realmente los cocteles de pie con un platillo de hecho a veces un tenedor y se les coloca una base con la copa y pues tranquilamente aunque sea en la casa real no pasa absolutamente eso se usa mucho en la tempajada pero eso en españa sería impensable esto lo han hecho a la hora de la comida después de la ceremonia pero la comida debe estar sentados los distintos invitados de pie con canapés como si fuera un coctel como si fuera un coctel es interesante Miguel 15 pasapalos por personas por dos por cada invitado 15 15 15 nada más pero suficiente está bien 8 es un buen número 8 no 8 es un buen número y luego si eran así de pequeños con 8 pasapalos en cualquier fiesta es un número bien con 15 es un pasapalos suficiente habría también que ver el tamaño y la calidad de que está hecho pero si son más ¿a quién le llamas pasapalos? perdón porque están esta gente que dicen y ahora que nos están hablando que nos están dando los canapés los canapés ¿me entendiste? canapés eso es canapés mucho mejor mucho mejor pero pasapalos ese tipo de fiestas se usa mucho en las embajadas y luego decir que esta noche esta noche es la cena es la cena ya son sentados 300 invitados que se tendrán que cambiar de vestido que sería una boda normal eso es 200 250 digamos que normal en España en España en España esta noche espero pero van a cenar yo creo que ni los principios sí que sí que se quedan ellos no se quedan yo creo que no porque hoy es el cumpleaños de la infanta Sofía que cumple 4 añitos así que quieren volver rápido 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 bueno ay no pues yo no sé si algo más os queda por añadir llorar deseos de buena voluntad de felicidad como ayer aportaba la reina doña Sofía felicidad para toda la vida hoy se celebra una vez más el amor que si existe el amor que le sigue claro que si se puede celebrar sobre todo mientras dura y que nos da mucho trabajo con tocados bueno yo creo que ha habido muchísimos tocados en la boda espectaculares un aplauso a Natacha 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 en la vida ¿no? empatía, afinidad ojalá te veamos muchas más veces en esta tertulia pues es un placer además discutir esto me encanta y a ustedes nada que sigan con nosotros muy muy pendientes de lo que aquí va a ocurrir en los próximos minutos publicidad oye si que ocurre algo mejor me quedo bueno y hoy 29 de abril no solo celebramos ese maravilloso cuento de hadas sino que también celebramos el día internacional de la danza y para verlo para vivirlo y para hablar de algo muy importante además concretamente en esta comunidad porque vamos a hablar de Mar y Emma van a estar con nosotros y además pido por favor que pasen con nosotros a plató Daniel Cabrero director de cine y Maite Bajo baila ahora gracias vaya estrés encantada de volver a verte Maite tomas asiento gracias bueno vamos a charlar con Daniel Cabrero y con Maite Bajo porque presentan mis caminos a través de la danza que es Daniel tu primer largometraje si pero no el último con fortuna muy bien me parece muy bien el matiz si bueno es el primer largometraje que he hecho sobre una iscariense vallisoletana es de mi misma ciudad de mi mismo pueblo Iscar y bueno pues ha sido un reto super gratificante y bueno pues el tenerlo ya y consumado el haberlo sacado precisamente y a la venta en las tiendas del corte inglés de aquí de Valladolid para nosotros es un grandísimo logro para mí a nivel personal pero a nivel profesional con la empresa que yo tengo aquí en Iscar que se llama Danseus Sessions que es la empresa que produce este documental pues es un sueño hecho realidad entonces soñar con los pies en el suelo es mi es mi modo de vida y lo quiero llevar a cabo hasta el final con muchas más cosas que bien hablas que bien hablas que bien explicas además desde el sentimiento y la admiración tu faceta creativa que es diferente a la de Mariemma o la de los bailadores pero si llegáis a un mismo destino y es a emocionar el corazón bueno es la intención claro yo me he formado en la industria cinematográfica tengo un máster de escritura de guion y mi intención mi consolidación en las artes es un poco a través del recuento de historias el tratar de mantener un drama y un interés ha sido galardonado Daniel con el premio al mejor documental internacional si en el festival internacional rincón de puerto rico si eso ha sido también una cosa fíjate que moreno que no te esperabas que no te esperabas bueno pues no porque no porque yo llevo mi trabajo y muestro lo que tengo y muestro lo que entre otras personas maite me ha aportado para ser capaz de bueno pues de aunar este proyecto vamos a voy a puerto rico me lo paso en grande conozco una cultura excelente una gente fascinante no la gente puertorriqueña y me vengo para acá estoy en francia en normandía y me dan la noticia y te quedas oye y se presenta en la semilla también se presentó en la semilla en la pasada edición y se presentó fuera de concurso un poco a modo de bueno pues y se presentó fuera de concurso por pues supongo que porque no llegaría a dar la talla del resto de películas pero sobre todo fue un poco yo creo que más que eso fue un poco claro yo creo que fue el conjunto de haber tenido la película justo en ese momento y llegar un poco tarde a la presentación por estas cuestiones burocráticas y de tiempos y en fin básicamente pero fue un orgullo para nosotros por ser vallesoletanos todos el cuerpo y el alma de la bailarina que se haya podido presentar en la semilla en 2010 y hablabas de Maite que te ha aportado Maite pues Maite me ha aportado en esta aventura aparte de una gran amistad que para mí es lo que prevalece ante todo porque porque eso es lo que digamos consuma y el poder seguir hablando a día de hoy como amigos y el seguir intentando buscar sinergias de hecho tenemos sinergias ya preparadas ahí pues eso ha sido el gran aporte aparte de eso pues la perspectiva de lo que es la mezcla un poco del arte con la técnica yo lo he visto en Maite Maite aparece en el documental bailando Córdoba de Isaac Albéniz en la coreografía de Mariemma con un gran pianista que es José Miguel Miguel Ángel Recio todo hay que decirlo porque es muy buen pianista y bueno pues en esa grabación y las múltiples ocasiones en las que le he visionado pues he aprendido mucho de su testimonio en la entrevista aunado con esa esa interpretación pues yo al fin y al cabo era carpintero en Iscar cuando era chiquito y decidirme a Londres estudiar y cambiar mi carrera por el cine esta perspectiva que me ofrecen los artistas me ha hecho crecer de una manera pues no sé ver un poco el mundo global de todas las artes que interesante Maite tú eres estás muy dentro de la vida de lo que ha sido la vida de Mariemma y además que has continuado lo hemos hablado en más de una ocasión pero sí que me gustaría que aportaras algo si cabe nuevo sobre tu experiencia con Mariemma y lo que ha sido para ti pues es que para yo bailo por Mariemma empezando por ahí yo creo que lo digo todo pero bueno un poco para englobar lo que significaba Mariemma lo que sigue significando y el trabajo que ha realizado Daniel pues para todo el mundo de la danza es algo histórico que alguien que esté ajeno decida investigar como lo está haciendo él desde un punto de vista tan especial tan sentimental tan de verdad porque no es no se ha quedado con lo de fuera no yo creo que todas las personas a las que nos ha entrevistado acerca de Mariemma todas lloramos porque luego lo hablamos porque siempre te toca y el punto va siempre como más allá y es una la danza es una profesión muy profunda que te hace sentir mucho y Mariemma bueno para mí es que lo ha sido todo que les dirías a los telespectadores que nos ven y que también sienten esa inclinación ese amor por la danza en un día como hoy 29 de abril pues que vivan la danza que vayan al teatro que se arriesguen que se arriesguen que no se queden solamente con un estilo que España yo creo que es el país yo creo no es el país más rico más rico es verdad y muchísimo talento creatividad y bueno y de hecho ahí están todos los bales del mundo tienen buenísimos bailarines españoles coreógrafos o sea es que tenemos un abanico muy grande aquí nuestra cultura es bailar desde pequeños entonces es algo intrínseco en cada uno oye te veo con castañuelas o sea que eso significa que no te voy a tener que pedir nada que me lo traes hecho ya es que si me las pongo más tarde ya voy fría y ya que tengo que participar un poquito porque hoy es el día internacional de la danza dejar el granito de arena a ver si alguien se anima a bailarines te vamos a animar con un fuerte aplauso tienes ahí el escenario o aquí aquí te vale bien pues venga Marielma bueno pues antes de empezar decir que voy a interpretar la danza de los ojos verdes que es un solo de Marielma inspirado en el que en su día hizo a Antonia Mercer Argentina y que bueno las castañuelas y todo es de Marielma yo lo único que hago aquí es pues haz hablar a las castañuelas a las castañuelas aplausos aplausos ¡Gracias! Que nos acompañe y los que nos ven desde casa, ¿no? ¡Qué maravilla! Es que emocionas, ¿no? Es cuestión de piel y de arte. Un placer, Maite. Lo sabes, que te admiro y que para mí es un placer estar contigo siempre que se pueda. Y que se venda muchísimo ese trabajo tuyo, ese primer largometraje. Muchas gracias. Porque además está hecho desde el corazón. La idea es además... En tu tierra. La idea, fíjate qué curioso es, porque Mariemma, de alguna manera, traslada su arte más allá, es la danza española. Mariemma se convierte en danza española para mí. La propuesta ahora es seguir haciendo más trabajos que nos debemos a nuestra cultura española. Y a través de Mariemma he sido capaz de descubrir esa información y ahora mismo de proponer. Ahora estoy trabajando en los próximos guiones, que son dos documentales, sobre dos grandes. Uno de ellos de Valladolid y es un ello, no es una ella, para dar un poco de pista. Bueno, pues cuando vayas un poquito más avanzado... Lo sabes, a ver, sin duda. Daniel, te vienes, ¿de acuerdo? Y nos lo cuentas. Hacemos una apuesta en común. Perfecto. Gracias a los dos, gracias. Bueno. Vamos, tiempo y momento de irnos en directo, porque estamos en directo, porque son las 7 menos cuarto de la tarde. Y voy a ver, ahí está, voy a ver a mi compañero guapísimo, Adolfo Izquierdo, que se encuentra nada más y nada menos que en la Feria del Libro, que se inaugura hoy, Adolfo. ¿Es así? Es así, Cristina. Hoy se inaugura la Feria del Libro, ha comenzado esta mañana, sobre las 11 de la mañana. Se han abierto todas estas casetas, más de 42 casetas. Como veis, no hay tanta gente, como hemos visto en Londres, en esta boda real, pero esto es un río constante de gente que está viniendo a esta feria. Pero no están todos los que veis, porque en esta feria hay muchísima más gente, gente que está oculta en todos estos libros que tienen los expositores. Todos esos personajes que protagonizan todas las historias que contienen estos libros de esos más de 42 expositores, como os decía. Son las 7 menos cuarto, decías, Cristina, y a esta misma hora, las 7 menos cuarto, ha comenzado la primera firma de libros de toda la Feria del Libro. Casualmente, es Javier Reverte el que hace esta firma de libros y casualmente, como decía, es él el encargado de dar esta tarde, a las 8, el pregón inaugural, que, como decía, se ha abierto las puertas esta mañana a las 11, pero a las 8 de la tarde se dará este pregón inaugural. Ahora vais a ver aquí un montón de gente que está ya con sus libros, pidiendo a Javier Reverte que les firme ese libro. Y yo pediría, por favor, estamos en directo, a ver si me pueden dejar para hablar un momento con el autor. Por favor, señor, si me deja un momento, estamos en directo. Qué educado es. Javier, sin enfadar mucho a los lectores que están aquí, muchas gracias por estar aquí. Me voy a venir yo para el otro lado a ver que, para que podamos bien ver a Javier. Bueno, en plena firma, le hemos pillado ya, es uno de los momentos, supongo, si se puede levantar para que le vean bien, uno de los momentos de los autores más especiales para tener ese contacto con el público, ¿no es así? Hombre, para los escritores yo creo que el momento de la Feria del Libro, un encuentro con los lectores, es muy grato por una razón, porque la gran complicidad que tenemos los escritores, sobre todo con los lectores, son la gente que nos dejan estar en el lugar que estamos, la gente que nos permite seguir escribiendo, la gente a la que nos dirigimos, y sin embargo no tienen cara, son, por decirlo así, amigos invisibles. Y las ocasiones de ver a nuestros amigos invisibles son precisamente estas ferias, las ferias del libro como la de Valladolid y muchos otros lugares. Tenemos que decir que Javier Reverte es un escritor de grandes éxitos, de sus libros de viaje han cosechado grandes éxitos, en ellos hace descripciones de ciertos lugares, como África, por ejemplo, descripciones tan exactas que la gente que lee esos libros puede trasladarse mentalmente hacia ese lugar. Yo le haría, a lo mejor es pillarle un poco así de repente, le haría que me pidiera, o sea, que le pediría que me hiciera una descripción de lo que es esa feria del libro, esta feria del libro de Valladolid, para que toda esa gente que no la conozca también pueda trasladarse así mentalmente hasta aquí, hasta Valladolid. Es un lugar estupendo por varias razones. La primera, porque vienen escritores emocionados a encontrarse con sus amigos lectores. La segunda, porque vienen gente, gente que son lectores de ese gran mundo y maravilloso que son los libros, gente ávida de saber. Y tercero, porque hay una arboleda preciosa aquí, ¿no? Entonces es casi un contacto con una naturaleza un poco urbana, pero naturaleza al final, al cabo, es un sitio precioso. En el pregón inaugural, que se llama Escritura y Vida, muy brevemente, cuéntenos cuáles son los aspectos que va a tratar. Bueno, sobre la vida y la escritura, es que 40 minutos no los puedo resumir en un minuto, pero bueno, sí, será sobre cómo un escritor vive la literatura, sobre todo. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y le dejamos con sus lectores. Encantado, gracias. Le dejamos con los lectores, que me decía una señora que vaya casualidad, que la hubiera tocado a ella, ya la dejamos que firmen esos libros, que hay mucha gente aquí ya congregada, pero además tenemos que decir que estará hasta el próximo domingo, no este domingo de este fin de semana, sino hasta el siguiente, hasta el 8 de mayo. Pero no solo hay estanes, no solo hay firmas de libros, sino que también va a haber talleres para toda la familia, también habrá exposiciones y un montón de actos que se prolongarán, como digo, hasta el próximo 8 de mayo. Hoy quizá lo más característico que podríamos decir, pues que se va a repartir para todos los que asistan durante esta tarde, pues el típico dulce de la feria que ya se ha convertido por todos los valles soletanos en, como digo, un dulce típico, que es el dulce libro, que además durante todos estos días se va a vender en todas o la mayoría de las pastelerías de Valladolid. Así que toda la gente que nos está viendo, sea o no sea de la provincia, que sea de nuestra comunidad, tiene tiempo suficiente todavía para acercarse hasta esta feria de libros. ¿Le has probado o le has podido ver el dulce? Pues no le he podido ver porque se empezará a entregar después del pregón inaugural, que como decías, a las 8 de la tarde. Tampoco he tenido la oportunidad de probarlo en años anteriores, así que de este año no pasa, vendré a probar el dulce libro. Claro, quédate un ratito, escuchas el pregón inaugural de esta 44ª edición de la Feria del Libro de Valladolid, de Javier Reverte, pruebaslo y nos lo cuentas. Gracias, Adolfo Izquierdo, en directo, para Somos Así. Lo que nos espera, lo que les espera, unos minutos gloriosos, diría yo. Vaya menudo viernes, menudo viernes que llevamos. Por favor, un fuerte aplauso para Flippi y Alfredo Díaz. Hola, ¿qué tal? Impresionante. Hola, ¿qué te llamó? Impresionante. Muy bien. ¿Qué tal? Qué bien, qué buen rollo. Hola, ¿qué tal? Qué buen rollo, Day. Hola, ¿qué tal? Fíjate, ¿qué os parece? Que parece que son de tráfico, ¿no? Que van a poner multas o algo. Hay pidiendo lanzaderas. Sí, piden lanzaderas. Es que esta gente... A ver, cojan un micrófono y explíquenselo, porque Flippi está muy interesado y... Amarilla Reina de Inglaterra. Es muy bonito, pero les faltan los triángulos. ¿Por qué lucháis? Explíquenselo. Es una asociación... Ah, está apagado, me están diciendo. A ver, hacia arriba, ahí. Sí, somos una asociación que... No, pero bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? A ver, ¿qué ocurre? Si todo iba tan bien. A ver, es el micrófono. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hable por el mío. Aquí venimos aquí con el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por este y con el otro? Ahora sí. Bueno, yo le he oído siempre, ¿eh? El problema es en las casas de las personas. A ver, ahora ya sí. Estamos luchando un poquito para que Valladolid tenga mejores comunicaciones por tren con Madrid. Por lo menos como otras ciudades. Nada más... Porque ellos viven aquí, pero trabajan en Madrid. Exactamente. Y entonces lo quieren un poquito más barato, que también... También, oye, pues... Pues sí. Porque no hay tantas. No hay tantas lanzaderas de aves. No hay casi ninguna. No hay casi ninguna. De hecho, yo me... ¿Cuál es mi cámara? Mira, yo me quito. Me he visto negro para encontrar un ave. De hecho, mañana no puedo ver en ave porque no había lanzaderas. O más trenes. Y de hecho, el de hoy era lanzadera y ha estado en San Martín 25 minutos parados. O sea, más lanzaderas y el anterior es lo posible que funcione. Oye, vamos. No os habéis cogido mejor representante en la vida. Oye, hasta conciliación familiar. Esto es increíble. A ver, explícanos esto de la reconciliación familiar. ¿Qué es lo que...? Cuéntame. ¿Qué tiene que conciliar? Oye, pégate a mi pecho. Que quiero dormir con mi marido todas las noches. ¡Hombre, qué bonito! Que quiere dormir con su marido todas las noches. Una petición. Señores de Renfe, esta mujer tiene todo el derecho a dormir con su marido todas las noches. No sabe qué opinará su marido, pero ella quiere. Así que hagamos lo posible para que haya más lanzaderas. Por favor, por favor. O más maridos. O más maridos. O una lanzadera más o un marido de repuesto. Pero algo. Venga, vamos a irnos a publicidad, chicos. En dos minutos, Flippi y Alfredo, Alfredo y Flippi. Y bueno, servidora, que es lo que menos interesa, pero vamos a estar con ellos. En nada, en dos minutos. Con la brevedad. Gracias, querido público. Sufrimos mucho con la brevedad del tiempo. Es que les decía yo a nuestros invitados que hoy al sexólogo me lo he tenido que cargar así directamente. Hacer mutis por el foro. Que venga el próximo viernes. Que venga el próximo día y si alguien tiene alguna duda de última hora, puede llamar a Alfredo Díaz. Es el momento. De tal manera, si quieres plantear alguna pregunta al sexólogo, nosotros la contestamos igualmente. Sin problema, ¿no? Sin problema. Bien, pues está bien porque podemos abarcar. Nunca le sabe, nunca le sabe. Claro, esto del tamaño no importa, pues... ¿En qué caso? ¿En la mujer o el de la mujer? Por ejemplo, en el caso de la cabeza importa. Para los sombreros. Por ejemplo, para... El tamaño importa. Depende. Hombres o mujeres ¿te refieres al pecho? Al pecho, sí, fíjate. Pues según un estudio que he leído, las mujeres con menos pecho disfrutan más en sus relaciones sexuales que los hombres con mucho pecho. Bueno, no sé si así exactamente, pero... Pero bueno, tú ahí lo dejas. Oye, aprovecho. Nos ha llamado una telespectadora, una seguidora del programa, lo cual agradecemos, de Palencia. Y dice que le ha gustado mucho el programa y que le gusta el programa, pero que hay que decir también cosas como la siguiente. En el Auditorio de Caja España de Palencia, mañana a las 7 de la tarde, va a haber una serie de actuaciones para ayudar y para recaudar fondos para la enfermedad de la esclerosis múltiple. Así que, querida telespectadora Palentina, ahí queda dicho. Porque efectivamente hay cosas también muy importantes que comentar. Claro que sí. Y de hecho, la gente tiene que ir a ver esas cosas. Y tiene que ir a ver esas cosas, como también tienen que ir. Y aprovecho, ¿verdad? Aprovecho que el pisorga pasa por Valladolid y decir que en Palencia... En Palencia estamos nosotros esta noche y mañana estamos en Valladolid, en Porta Caeli. ¿Ves qué bien? En Palencia estamos en Chapó, se llama, a las 9 y media. Y mañana en Valladolid a la misma hora, a las 9 y media. En Porta Caeli. A las 9 y media en Porta Caeli. Sí. ¿Vas a venir? Sí. Hombre, me he ido a ofender. He ido a la boda de los príncipes, no voy a ir a... Hombre, por favor, por favor. Yo voy a todo, a todo. Nosotros hubiéramos ido, pero al final no hemos encontrado a hueco. Y Leticia y Felipe, porque han pedido el día libre en el curro, si no, tampoco hubieran podido. Si no, tampoco hubieran podido. Oye, ¿habéis coincidido a lo largo de vuestros años...? Pues la verdad es que sí. ¿Tú has estado en la Páramo? Yo estuve en Páramo en Comedy. ¿Tú también? Yo entré en Páramo en Comedy y la primera vez que fui a ver a un cómico a actuar, precisamente fue en un ciclo que estaba Alfredo. ¿Y qué te pasó por el cuerpo al escucharle? Pues a él me ocurrió que me pareció que tenía un nivel de chistes, pues llámese inteligentes o llámese... Bueno, 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 espabilados. No, me refiero básicamente a chistes espabilados. Y lo que me ocurrió fue que al verla, dicele, yo nunca voy a escribir como él, así que yo me voy a dedicar a hacerle de idiota, básicamente. Y luego en el Club de la Comedia también has estado. En el Club de la Comedia y a él sobre todo. Él ha estado grabando más monologos en el club. En el club. De hecho, llevamos más tiempo, Flip y yo juntos, que él y yo por separados con nuestras mujeres. Sí, eso es cierto. Fíjate. Oye, claro, entonces el destino... Y aún así no hemos tenido hijos. No, ni siquiera entre nosotros. ¿Pero queréis dormir por la noche como la señora del público con el marido y eso? No, ya eso lo dejáis para... Pues la verdad es que no. No vais a pedir más las paredes. Nosotros dormimos con Eurosport. Es lo que nos vemos en el hotel siempre. Yo con él no puedo dormir porque duerme con los ojos entreabiertos. O sea, que das como... Cuando era canijo dormía con los ojos entreabiertos, es verdad. Así como echado a medio cierre. Y tu madre te zarandeaba para ver si... Y mi madre me zarandeaba y... Su madre se los pegaba. Y mi primo se asustaba. Y de ahí viene el mote de Flip y porque decían que estaba flipado, tal, no sé qué. Oye, echas de menos los experimentos. He hecho de menos a los experimentos y he hecho de menos a Pablo, al Hombre de Negro, a Juanito, a Damián, a Marra. Tú nunca hiciste ningún experimento, ¿no? Era el Hombre de Negro tú. El Hombre de Negro... A ver, éramos un equipo. Es decir, el Hombre de Negro desarrollaba todos los experimentos y yo hacía toda la puesta en escena, todo el show y... No, si químico no se te veía mucho. Químico no y físico tampoco, por lo que ves. Ya, ya no. Bueno, tienes esas reacciones adversas. Oye, yo voy a pedir... Esto no estaba preparado, pero me vais a permitir... Sí, dos y tonic, por favor. Eso ya estaba preparado, creo. Miguel Herrero, por favor. A tu entrada. Porque Miguel Herrero... Te voy a adelantar un poquito el tiempo, pero me encantaría que nos acompañaras. No tenemos demasiado, ¿eh? Pero por favor, una silla. Pero bueno, mírame. Nuestro regidor de la cerca. Claro, si no te aquí con nosotros. Claro que sí, venga. Porque Miguel Herrero sabe todo y más. Sí, 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 sí. Nada. Uy, no te juntes tanto, que quedáis luego en los planos. Vale, pues, venga. Muy, muy sola para vosotros. Pues Miguel Herrero sabe todo, todo. Todo. Petas, tetas, todo. De televisión. Ahí estuviste tú, con Corbacho. Petas, tetas, todo con Corbacho. No solo estuviste con Corbacho. Tú estuviste con Enrique del Pozo. Con Enrique del Pozo. Puede ser o no. Sí, sí, sí. Que estaba colaborando en el programa. Con Enrique del Pozo. Con Patricia Pérez. Con Patricia Pérez y con Yolanda Ramos. Y con Yolanda Ramos. Que formabais aquel programa de Buena Yolanda. Oye, y no estaba preparado, ¿eh? No sabía Miguel Herrero. No, 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 ni nosotros tampoco. Y ahí conocí a un montón de gente. Vino Sabrina. ¿La de El Pecho? Es verdad que volvisteis a ver. Ah, de ahí viene tu estudio. De ahí viene tu estudio. De los senos. Porque... Claro. Bueno, no, viene el estudio porque también se los vi a Vivi Anderson. Por cierto, que iba con unas transparencias en aquel programa. Te puedo decir que no tiene culo. No tiene. Quien vivía en ese no sabía. Pero si iba, poco. Poco, poco. Yo tenía un amigo que era muy rara su familia. Y el padre, el día de Nochevieja, después de cenar, les acostaba y les levantaba para ver el striptease. Eso no... En serio. Qué terrible. Son bárbaros. Bueno, quería decir también que en ese programa se reunieron parchís, algunos de los personajes de parchís. ¿Cuál es tu primera aparición en televisión? La primera vez que tú recuerdas... La primera vez que yo aparezco en televisión es en Telecinco, en Vuelta y Vuelta, con Avellano. Cuando hacíamos la jungla, paralelamente hacíamos un programa que se llama Vuelta y Vuelta. Un programa de mediodía. Un programa de mediodía, sí. ¿No fue ese programa donde se gastó la broma aquella de la lotería de Navidad? Efectivamente, la de las anchoas. Esa, esa. Con el pulpo, efectivamente. Sí, sí. Memorable cuando Iñaki iba veniendo entrevista a Carlos, a Carlos al pulpo. Y él dice, ¿Anchoas, anchoas? Entonces retoma Iñaki desde el estudio y dice, solo puedo decirles una cosa, anchoas. Anchoas. Y luego ya se descubrió el pastel y no le hizo mucha gracia. Sí, no hizo demasiada gracia aquella broma. Era un programa de mediodía, de cómico, lo que luego un poco fue el informal, yo creo también. Sí. Un poco ese estilo. Luego fue hacia el deporte y luego ya fue a la calle. Sí, sí, sí. Fuimos variando. Bueno, 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 Flippy, ¿y tu película? ¿Qué tal? Mi película ya se estrenó. ¿Por eso? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Bien, va bien. Todavía siguen cines y recomiendo que os podéis acercar a cualquier multisola a verla. Sí, sí, sí. Recomendación. Hombre, claro. Oye, Flippy, habría que decirle, ya que le hemos recordado un poquito del pasado de Alfredo, que tú cantabas en Paco y Beba, aquella serie. Bueno, yo cantaba por la cara a cantado y por la cara a B pedía perdón. Bueno, pedía perdón pese al éxito de la serie, sobre todo en la primera temporada. Sí, yo creo que, bueno, yo estaba con Hugo Silva, con Elena Ballesteros, con Jorge Monge, Paco Gabaldón, Beatriz Carvajal. Con Miguel Reyyan, Beatriz Carvajal. Y fue la primera ficción, la primera incursión que hice en ficción. Me lo pasé muy bien, aprendí poco, como se ha visto con el paso de los años. Pero la verdad es que yo disfruté porque a mí me encanta cantar. Realmente a mí lo primero que me hubiera gustado es tener una banda de rock and roll. ¿Sí? Sí, sí. Fíjate, oye, le gusta cantar. Y fue una oportunidad. Pues, pues, pero es que estás, eres muy joven, cariño. Ya, pero... Si quieres puedes. Si quieres puedes. Claro, si quieres puedes. Tú piensa en positivo. Por mí no lo hagas. Querer es poder. También estuvo en la azotea de Wyoming. Tú estuvo en la azotea de Wyoming. Estuve en la azotea de Wyoming. Tiene que tener una azotea con todo lo que... Antes de despeñarnos. Impresionante. Bueno, fueron proyectos, proyectos que... No, pero he tenido mucha suerte de trabajar, la verdad, con Wyoming. He trabajado también, como te digo, con Pablo, he trabajado también con Pepe Navarro. La verdad es que de todos he aprendido. Y de todos tengo un muy buen recuerdo. ¿Y el primero? ¿Cuál fue el primero? El primero... La verdad es que la primera vez fue un monólogo en Paramount Comedy. Un monólogo que duraba como cuatro minutos máximo. Lo que pasa es que como lo reponían a todas las horas del día y lo vino que se inició. Bueno, no tenemos más tiempo, nos encantaría, pero te agradezco, Miguel, por favor, que nos hagas esa retrospectiva televisiva y en las distintas... en las dos carreras, pero que habéis coincidido, como bien decía Alfredo, bastante. Mucho. Y que ahora, pueden verles juntos y pasárselo... En grande. En grande. Pirata. O pirata. La palabra es pirata. Bueno, amigos, en Valladolid, mañana a las nueve y media, Alfredo Díaz y... En Portacaeli. Y hoy en Palencia... En Chapó. En Chapó. ¿Qué se lo hemos dicho? Parecimos Martín. Un fuerte aplauso. Chapó por ellos. Oye, venid más. Ya invitanos. Estáis ya invitadísimos. Vamos, pero... Cuando haya más lanzaderas, venimos. Cuando haya más lanzaderas, venimos. Vamos a irnos a un momento. Hemos comenzado hablando de bodas. Y ahora, si me van a permitir hablarles de la boda de una compañera que se casa no hoy 29 de abril, pero sí mañana sábado. Y ella es Cristina Gonzalo, la conocen todos ustedes, ha estado toda esta temporada y seguirá, por supuesto, con el equipo. Pero mañana va a ser un día grande en su vida y queremos compartirlo con ella. Cristina, te queremos y sé muy, muy, muy feliz. La faceta de la novia para las próximas que vayan al altar es la más complicada, que se vayan mentalizando. Bueno, Cris, que ya me ves aquí a punto de empezar con los nervios típicos de un programa en directo que me has dejado abandonado con todos los papeles. No te haces una idea cómo estoy de la boda, aunque para la boda ya sabéis que tenemos otra más importante, la tuya. Que te deseo todo lo mejor, que seas muy feliz, que disfrutes de ese viaje que realmente te mereces y recuerda que me tienes que traer un elefante. Así que, búscale las vueltas, pero lo quiero aquí. Muchas gracias y que seas muy feliz. Un beso, Cris. Así que a mí no me gustaría verme en su pellejo siendo la novia porque de verdad que la agenda de una novia es mucho más apretada que la de un novio. Bueno, Cristina, como ves, me pillas en pleno programa. Tú bien sabes el trabajo que aquí se desarrolla en este plato que tú también conoces. Solo quiero desearte en este día tan maravilloso para ti que es el día de tu boda que seas muy, muy feliz. Que sea para toda la vida y que el día de hoy, el día de tu boda, no le olvides nunca. Es un maravilloso día que espero que recuerdes siempre. Feliz día. Y te voy a contar una cosa. ¡Ay, madre! Dicen que de una boda sale otra. Cris, muchísimas felicidades. Enhorabuena por tu boda. Te queda muy poquito tiempo y me imagino que estarás muy nerviosa, pero mucho ánimo, mucha suerte y que te salga todo súper bien. Un millón de besos, guapa. Queda decir el sí y lo que viene detrás. Bueno, Cristina, que estoy a punto de irme a un directo, pero he querido sacar un momento antes de irme de la tele para desearte lo mejor, que seas muy feliz. Sabes que estamos muy contentos con esta boda, así que que lo disfrutes y que te vaya todo muy bien. Un beso. Recoge el ramo y ya está hecho, ¿eh? Ya está hecho, aunque creo que ese ramo tiene una destinataria. Hola, Cristina, pues ya ves, aquí como buen productor esperando a que Atlas nos mande las imágenes de tu boda y mirando agenda, que por supuesto te deseo. Si te casas este mes, el mes que viene, que seas muy feliz, el siguiente lo mismo y así durante todo el año. Enhorabuena. Y una fecha a recordar para el resto de su vida. Pues que te voy a decir, Cris, que ese es uno de los sitios donde pasamos de ser compañeros a amigos. De verdad, que seas muy feliz, que te voy a contar que a partir de este sábado comienzas una etapa que esperemos sea maravillosa en tu vida y que con permiso de tu Javi yo soy y seguiré siendo el segundo, ¿eh? Y si lo está viendo, espero que me perdone. Un beso así de grande. Porque la novia lleva todo un despliegue de peluquería, maquillaje, ya te puedes imaginar, Cristina. Bueno, Cristina, pues los Cámaras Solteros te deseamos que pases un buen día y que seas muy feliz y que lo disfrutéis. Messi y yo. Los Cámaras Casados de Somos Así te damos el pésame porque sabemos lo que hay. Pero bueno, si te lo has pensado... Esperamos que tengas una feliz boda, al menos. Y te prometemos que a partir del sábado que te casas no te vamos a volver a dar ningún azote. Ninguno, ninguno. Se acabaron. Ninguno. Alguno... Alguno. Bueno, un aplauso, Cristina, con todo nuestro cariño y los mejores deseos. no recuerdes mucho los consejos de algunos, pero es broma. Te queremos y queremos que seas muy feliz. Ahora sí, Miguel Herrero. Miguel Herrero. Bueno, bueno, otra vez. Eso no suena haberlo vivido, pero no han pasado siete ni diez días. Nada, nada, nada. No pasaba esto. Es verdad que estamos juntos que estás muy bello, muy colorido. Bueno, porque... ¿Qué te ha parecido el momento televisivo? Más de dos millones de personas, de telespectadores pendientes de la boda. La boda está fantástica. Si estaba lloviendo. Antes con Natacha, con todo... Oye, que Natacha quiere hacer la sección conmigo una semana, ¿eh? ¿Ah, sí? Está convencida que quiere que repasemos la historia de la evolución de las bodas, de las modas, de todo, absolutamente. Muy bien. Ella que pida. Me ha parecido fantástica la reina Sofía, como iba vestida, de azul y va guapísima. Y Leticia, el tocado, claro. Y el tocado de nuestros... Desde aquí, de esta tierra. Oye, vamos a ir a publicidad. Nos queda tu fantástica sección que cada vez tiene más adeptos. Mira, traigo aquí e-mails porque hoy es un consultorio. El consultorio de Miguel Herrero. ¿Sexológico? Segunda parte. Porque ya que el sexólogo le hemos... No. Venido yo. Ah, bien. A cambio. Pues todo eso en dos minutos. Publicidad. Bueno, los tiempos cambian. Seguimos en directo. Siete y veinte de la tarde y estamos de nuevo con nuestro queridísimo público que son la asociación de usuarios del AVE de Valladolid. ¿Quién nos lo iba a decir hace años, Rafa? Pero tenemos el AVE. Ahora, con poca frecuencia y caro. Efectivamente, lo tenemos. Un AVE testimonial. Ah, mira. Sí, es testimonio de que la línea de alta velocidad pues tiene un tren o dos que se llaman AVE y que van y vienen a Madrid con cierta frecuencia. Después están las lanzaderas o trenes AVE que no son AVE, que son como las cercanías de alta velocidad. ¿La duración del trayecto? En el AVE, en la lanzadera, es cinco minutos más que el AVE normal. Siempre para en Segovia. No tiene preferente, no tiene cafetería, no tiene azafatas, no tiene películas. Ya no digas más. Es más barato. Ya, sí, eso es lo único. Bueno, y reivindicáis para que esa conciliación familiar que antes con sentido del humor Flip y Alfredo comentaban, pues claro, es una realidad. La gente tiene familia, hijos, marido, lo que quiera y necesita mayor flexibilidad de horarios. Más frecuencias. Prácticamente solo tenemos uno por la mañana para ir a Madrid a trabajar y solamente uno para volver. Para volver hay varios horarios, o sea, el que trabaja hasta las tres de la tarde puede volver a las tres y media, el que trabaja hasta las seis o las siete puede volver a las siete y cuarto y luego hay otro una especie de lanzadera a escoba a las nueve y cinco de la noche. Pero para ir a Madrid solo uno. Bueno, Paz, ¿y creéis que es factible esto? Nosotros queremos que sí. ¿Os van a escuchar? Lo más fácil de todo es que los trenes que ya paran en Segovia sigan hasta aquí. Entonces hay un tren que sale a las cinco y media de Chamartín que no sabemos por qué razón se queda en Segovia. Entonces, bueno, digamos que es una ciudad bastante más pequeña, es ciudad hermana y estamos muy unidos reivindicando muchas cosas, pero es verdad que Valladolid es mucho más grande y que sería de justicia que igual que nuestros trenes recogen a segovianos, que los trenes que van hasta Segovia sigan hasta aquí. O sea, que tienen conductor y tren. No quieren seguir. Pues ahí están las reivindicaciones de la Asociación de Usuarios del AVE de Valladolid que apuntaba Rafa, testimonial, de forma testimonial. Por favor, que bajen esos precios y que haya más horarios para facilitar la conciliación familiar. Gracias por habernos acompañado. No voy a pasar por delante de tamaño personaje estupendo de televisión, sabio de la televisión. Pero es que si hay más lanzaderas, pues vamos a más premios, a entrevistar a más gente, a diferentes galas. Si se va a sentar Miguel, le dais un chaleco y ahora mismo... Luego me pongo el chaleco. Claro, claro. Bueno, Cristina, pues hoy es día de boda. Día de boda, pero ¿qué te parece? Sí, como siempre. Empezamos por lo primero. Maravilloso. El rincón de Miguel Herrero. Esta sintonía estupenda. Es que no es lo mismo. Se nos envuelve ya, se nos mete en el túnel del tiempo para recordar historias pasadas de nuestra tele. Pero hoy es día de boda, decíamos, y podría aprovechar esta ocasión de recordar historias de la tele para recordar tres bodas muy importantes en estos 55 años de historia de la tele que tiene ella, que cumple este año. ¿Y cuál has elegido? He buscado tres monarquías y una monarquía de diferentes países y una de cada país representativa en la historia de la tele. ¿Por qué? Pues lo vemos. Porque los espectadores abarrotaron las tiendas y dejaron sin televisores. Vemos esas imágenes en el año 60, en diciembre del 60, con la boda de Balduino de Bélgica y Fabiola de Mora y Aragón, que era hermana de Jaime de Mora. Esas imágenes así, como muy clásicas, hicieron que la venta de televisores se disparase y no quedara ni uno. No podías comprar ni uno. Fíjate, ¿eh? Y ahí ya estamos en 1981 con la reina de Inglaterra y la boda de Lady Di y Carlos de Inglaterra. Una boda que hizo de nuevo que arrasara en audiencia y ahí vemos unas imágenes muy curiosas, rodadas casi con cámara, con videocámara. Sí, eso te iba a decir de aficionado, ¿no? Fíjate, donde llega Diana Spencer, agarrada aquí en este caso ya de que sería su marido y la reina dormida. ¿Dormida? Dormida, pero en este momento en este momento no te puedes quedar dormida. Y llorando. Y llorando, Carlos, porque sabía. Y Carlos llorando. Yo creo que la estaba traicionando algo así luego la noche de bodas y por eso, ay, momento beso, momento beso y grabando el rec como en las playas. Lo de la reina ha sido, bueno, de aquella manera es que son milagras. Mira, mira la reina cómo corre detrás del coche. Esto es ya la boda de Sarafer Buso y nuestra monarquía, la primera boda importante que tuvimos ya con la televisión fue la de la infanta Elena con Jaime de Marisalar. Sí quiero, decía el reportaje del informe semanal. Bueno, Jaime de Marisalar yo creo que se quería poner unos pantalones de aquellos estribuentes que le gustaba. Y le dijeron que no. Le dijeron que no. Que el protocolo no... Sí, 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 que lo dejara para otra ocasión. Y ahí vemos a Monseñor Rucco Varela, ¿puede ser? No, Carlos Amigo. Es Carlos Amigo. Mira tú qué información te voy a dar. En Sevilla, Carlos Amigo, Cardenal. Eso es, eso es. Bueno, pues ahí el momento de la boda. Esto es la primavera de 1995 y las audiencias se dispararon. Ya todas las cadenas existían las cadenas privadas querían emitir este evento que hizo que de nuevo los audímetros se dispararan. Así que imágenes para el recuerdo de tres bodas en un día muy especial. Muy especial. Y que significaron televisivamente hablando. Televisivamente hablando, pues una época importante, efectivamente. pero hoy al margen de la boda es día de consultorio. Ay, ¿qué me estás contando? De consultorio porque debido al éxito de la primera edición hace ya unos dos, tres meses los esperadores han seguido escribiéndonos pidiéndonos información. Me vas a someter y vas a tener que hacer de nuevo de Elena Francis Cristina Francis. Pero si es que no tengo yo... Que sí, que te veo yo. Te veo yo por completo. Pero si Elena Francis era un hombre además. Era un hombre en el fondo, fíjate. Claro, la voz era de una mujer pero el que hacía los consultorios... El que escribía las historias y las recomendaciones. Pero, ¿ves? Detrás de una mujer habrá un hombre que será el que responderá a las preguntas. Así que yo creo que Alberto es el momento de que empiece el consultorio de hoy. Alberto, buenas tardes que no te he dicho nada hoy, corazón. Te has quitado la americana y eso no es de protocolo porque te he visto con la americana y te la has quitado. Sí, sí, esta verana hemos terminado de hablar de cosas oficiales y formales y ya me la he quitado. Ha venido Michael y me la quito. En la parte lúdica has dicho me quito la americana. Bueno, pues es el momento de que tú seas la voz y que leas los primeros mensajes, la correspondencia que ha llegado por los carteros desde los años 60. Así que... Pero que no me vean, ¿no? Porque esto para emular un poco esos tiempos de la radio... Yo creo que no me deberían... A Miguel, a Miguel, apunta a Miguel. Queridos Cristina y Miguel, mi nombre es Eva Blanco y vivo en un conocido pueblo de Ávila, Cebreros. Quería felicitaros por el programa y me encanta que ahora dure un poquito más. Bueno, mucho más. Porque aquí vamos a estar al final toda la tarde. Mucho más, Eva. Recordando cosas de la tele, yo me acuerdo de la princesa Leticia hablando de los euros y las pesetas en el telediario. ¿Esto me lo he imaginado yo o puede ser verdad? Un saludo a todo el equipo. Bueno, pues Eva, Eva no se lo he imaginado. No es que haya tomado una seta alucinógena ni cosas por el estilo, sino que efectivamente doña Leticia aparecía en los telediarios, eso lo hemos recordado en otras ocasiones presentando el informativo de las nueve de la noche con Rafael Duerdazzi, que estuvo aquí en el programa, por cierto. Sí, sí, sí. Pero es que tenía muchos otros cometidos en televisión española doña Leticia. Hizo informe semanal, por ejemplo, y con la llegada del euro fue la encargada de transmitir a los espectadores cómo había que usar los euros, los billetes que había. ¿Y qué te crees que ha encontrado? Las imágenes para demostrarse. Ah, yo digo, gastando los euros a... Claro, esto se lo inventa él y lo dice, pues están las imágenes, así que por 25 pesetas imágenes de doña Leticia del pasado, como por ejemplo, esta. Esta. Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto, los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios den confianza a sus clientes. Bueno, pues ahí tenemos... Oye, qué guapa estaba, ¿no? Especialmente como presentadora muy guapa. ¿Y a mí por qué me parece que estaba más guapa antes? ¿Porque estaba más relajada? ¿Porque ahora está muy estresada? Puede ser, puede ser. Público, ¿no la veis más asentada antes? Estaba guapa, ¿verdad? Todo es así. Esto del estrés de la Casa Real... Pues oye, una chica jovencita que venía de CNN Plus, de hacer muchísimos informativos y que en estas imágenes fue la encargada cada día de explicar a los espectadores cómo había que usar el dinero. Así se nos quedó de grabado. Se quedó por completo. Te va a hacer una década ya de este tema. ¿Cómo pasa el tiempo, Miguel? Pero que entonces no sabíamos usar nada. ¿Tú te acuerdas los primeros euros y las cosas? No sabíamos nada. Bueno, me voy con lo siguiente. Con otra, venga, venga. Hola, gurú. Dile a Cristina que me encanta... Uy, es que también me lo pone para que le doy yo. Bueno, yo soy Francis. Me voy a extraer. No me enfoquéis. Dile a Cristina que me encanta, que me haría gracia verla un día de morena. Ah, pues sí. A ver qué tal le queda. Oye, pues nunca me he visto de morena. Y a ti, jeje, preguntarte de dónde sacas tanto material y si es difícil localizar tanta imagen. Porque hay cosas que yo he intentado encontrar en YouTube y no salen. Dime de dónde salen y puestos a pedir cuando toca recordar a los muñecos de José Luis Moreno en esta cronología de los 80. Yo tenía un Rockefeller. Si quieres, te lo envío. Un beso, Maite. ¡Ay, Maite! Iba a decir Toma Moreno o Toma Morena, que era lo que decía aquel Cuervo, el Rockefeller, que se vendían en las ferias, en las tómbolas. Había que tirar ahí y conseguir Rockefeller, Macario y todos aquellos muñecos de José Luis Moreno. ¿De dónde saco las imágenes? Bueno, pues, hombre, es un poquito secretillo. No vamos a desvelar todo porque si no... Y solo quisiera saber también programas nacionales que le llaman para... Sí, sí, sí. No lo puede decir. Bueno, hay un archivo propio, hay un archivo personal que efectivamente durante años se ha grabado, se han conseguido imágenes en algunos casos exclusivas. Por cierto, si ustedes tienen imágenes y aparecen alguna vez en televisión en los años 80, concursando, yo qué sé, no te rías que es peor, donde sea, mándenos los programas, vengan aquí, cuéntenos sus historias, así de claro. Y luego hay otras imágenes que efectivamente son de la propia televisión española o de cadenas de Telecinco y intentamos poco porque si no se va a estar al garete porque nos echaron la denuncia como lo has dicho, sé lo que hiciste y tampoco es eso. No, 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 no. Que ya que llevas todo tantos años... Que nos queremos llevar muy bien con todo el mundo. Oye, decir que Maite, nuestra amiga Maite, dice que se parece a ti que se llama Herreros en Soria, de su pueblo, se llama Herreros. Sí, un pueblo, sí, sí, hay muchos pueblos, así que se llama... Oye, lo de Morena, ¿qué? ¿Te lo vas a poner o no? Pues una peluca un día, de verdad. Los disfraces ya han pasado, ¿no? Ya no me pilla, pues en cuanto tenga ocasión me pongo de Morena, Maite, prometo. Bueno, pues como hablaba de José Luis Moreno, yo lo que he hecho ha sido irme al archivo, como siempre, para encontrar unas imágenes muy, muy curiosas. Es del programa Entre Amigos. Tú decías que estamos en la cronología esa de los 80, donde en breve iremos al año 86. En ese año 85 y en el 86 Televisión Española emitía Entre Amigos, el primer programa que hizo José Luis Moreno como presentador y como ventríloco, aunque había triunfado en Italia, incluso en la RAI y en Alemania con Macario. Bueno, pues en estas imágenes te vas a quedar ya muerta por completo, porque José Luis Moreno hablando con Cliff Richards, aquel del congratulations, ¿te acuerdas? No tocaba el piano, Cliff Richards. Cliff Richards... No aparecía así. Puede ser, puede ser que tuviera alguna época. Sí. Yo te cantaba con congratulations. Y era rubio. Y salía... Pero si, le vamos a ver en el siguiente vídeo. Pero, 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 antes de ver el vídeo, cuidado, porque ellos dos van a mostrar una foto con otra persona más. Ya que Cliff Richards, José Luis Moreno, tienen una foto con la reina de Inglaterra. ¿A la vez? La vemos. Porque en el año 69, Cliff Richards y yo estábamos ante la reina de Inglaterra haciendo el Royal Common Performance. Vosotros veréis unas fotografías del momento. ¿Recuerdas la Royal Common Performance que hicimos juntos? Sí, y también tengo una de esas fotografías para recordarme. le pregunté si se acordaba de este momento y dice, no solo me acuerdo, sino que también tengo una fotografía del momento donde estamos los tres juntos. Su majestad, la reina, Cliff Richards. Ay, don José, no le puedes dar confianza, ya se está pasando. Sí que me he quedado muerta, me he quedado muertita. Es que esa foto es histórica. ¿Y por qué? Porque tú dirás, ¿qué pinta José Luis Moreno con el cantante Cliff Richards que fue el que quedó segundo después de Maciel? Cuando el la la la, que esto no nos lo ha perdonado España. ¿Y la canción era buena? La canción, sí, aquella con gratulación. sí, sí, me lo he dicho antes. Incluso una versión, qué buena suerte. Bueno, pues José Luis Moreno es que cantaba, espero que un poco mejor que yo, ópera. Y por eso esas imágenes. es que los pelos de Macario me trastornan. Los pelos de las piernas, ¿no? De las piernas, sí. Ese querido público, en esa época no se llevaba la depilación, ¿no? Es que son de punta. Porque es que al muñeco había que ponerle los pelos. Eran de punta. No como que ya lo lleva. Que dice, bueno, te depilas, pero al muñeco habría que arrancárselo. Pues esas imágenes decía que es porque era cantante de ópera José Luis Moreno. Que este hombre ha sido un poco de todo, aparte de productor de televisión, médico también. Médico también. Sí, sí, sí. Y ahora está metido un poco en líos, que yo quería traer aquí a José Luis Moreno, pero me parece que me vas a tener que mandar a mí, precisamente con una lanzadera de estas, pero mira, si nos conceden una entrevista desde allí, pues estupendamente. Tampoco está mal. Claro, pero yo creo que es momento de que sigamos con el consultorio. Con el consultorio. Pues vamos a ello. Así que... Hola, ¿qué tal? Quería felicitaros por vuestro trabajo en la tele de Castilla y León. De vuestro programa me gusta mucho la tertulia política, los reportajes desde los pueblos y el rincón de Miguel. Soy Jacobo Millán y vivo en Manzanedo, Burgos. Quería preguntarle a Miguel si no ha notado que los del programa de Telecinco le copian los vídeos, los invitados y hasta las preguntas. Pierdo el tono de la... Y si sabe qué ha sido... Ah, qué ha sido de una magnífica locutora de televisión que se llama Isabel Bauza. Abrazos. Bueno, que qué de cosas nos mandan desde Manzanedo. Que qué de mensajes. Que qué de pueblos fantásticos donde nos siguen y muchas gracias por vernos cada semana. Bueno, pues lo primero que dice es lo del programa de Telecinco. Se refiere a qué tiempo tan feliz. El programa de María Teresa Campos. A ver, no es casualidad. Yo creo que es momento de aclararlo porque me llegan e-mails y demás. Hay determinados vídeos que aparecen en el programa de Telecinco que se han creado inicialmente en mi memoria, en mi cabeza, después en mi casa buscando las imágenes y después en esta cadena montando los vídeos. Efectivamente, algunos de esos vídeos han aparecido en qué tiempo tan feliz. Y después, esto es lo que tiene. Las imágenes están públicas, nosotros colgamos el vídeo en YouTube y ellos se lo descargan. Al principio nos llevábamos mejor. Nos pasábamos teléfonos, yo a ellos, ellos a mí. Luego ya vino una racha donde nos hemos llevado peor. Y ahora mismo pues ya es como la nada. Yo tengo que agradecer en cualquier caso que en una cadena donde se habla tanto del mundo de corazón haya cinco minutos donde no se hable de Belén Esteban, por ejemplo, está muy bien. y se dedique ese tiempo a hablar de estrellas como Primitivo Rojas o Maris Abad que nunca en 21 años de Historia de Telecinco pusieron los pies en esa cadena. Por lo tanto, no tienen imágenes de archivo, por lo tanto, recurren a las imágenes de este programa. Y curiosamente, ellos han aparecido a las pocas semanas o los pocos días de aparecer en este programa. Así que, en cualquier caso, muchísimas gracias al programa de Telecinco por llevar a esos personajes durante esos cinco minutos, por lo menos, hablan de algo que no sea Belén Esteban. Bueno. Y ya, ya después de esto, después de esto, y la que se nos avecina. Con Isabel Bauza. tenemos con Isabel Bauza que dice, una conocida locutora de televisión, efectivamente, cuando había locutoras de continuidad. Y aquí tuvimos a Maris Abad, que fue una de ellas y hubo muchísimas otras. Pero Isabel Bauza hizo muchísimos programas en televisión y en este vídeo vamos a homenajearla recordando algunos de ellos. Y sin moverse de sus casas podrán acompañarnos a la genial bailarín António. Los premiados fueron, voy a leerlo para que no se me olvide ninguno ni alterar el orden, José María Íñigo, popular por sexto año consecutivo. Salud, dinero, amor, plantas, deportes, son, en definitiva, la vida que nos rodea y de la que todos ustedes y nosotros somos protagonistas. y cómo cuidas de tu belleza a lo largo de las 24 horas del día. Lo importante es que te dé el aire. Hola, empezamos hoy un nuevo programa y es para vosotros, nuestros más jóvenes amigos. Estaremos juntos todos los sábados y espero que lo paséis maravillosamente bien. No te gripa. Esta es la bola de cristal. Bueno, esta no es la bola, es un programa pero que se llama la bola de cristal. Después de tantos años al servicio del espectador, después de tantos sacrificios, es que no hay derecho. Está decidido. Este año me voy de vacaciones a Hong Kong. Es que no hay nada como Oriente, ¿no os parece? Pero es que no te das cuenta de lo bien que se tiene que estar en verano en el agua. Hemos recibido varias cartas en las que solicitaban aclaraciones sobre diversos temas relacionados con la conducción de los vehículos a motor, permisos que se necesitan, etc. Por eso hoy el abogado Marcos García Montes va a responder a las cuestiones que nos han llegado por correo. Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adiós, muy buenas noches. La vida continúa. Bueno, la vida continúa. Efectivamente. Qué bueno. Sin duda, un placer ver a Isabel Bauza, un placer recordarla, pero sería muchísimo mejor saludarla. Muy buenas tardes, Isabel Bauza. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, Isabel. Un fuerte aplauso para Isabel Baila. La vida continúa. La vida continúa. Claro, y aunque no te hayamos visto, como hace tiempo, hace años, pero estás fantástica, ahora nos vas a contar qué estás haciendo y a qué dedicas tu tiempo libre. Pues mira, ahora me dedico a viajar. Ah, muy bien. Una opción muy buena. Podrías hacer un programa de viajes todavía, Isabel. Viajo todo lo que puedo. Haces muy bien. Bueno, hemos visto imágenes de archivo preciosas donde se te ve tremendamente joven, porque tú, ¿cuándo llegas a Televisión Española? Pues yo llegué con 14 años, en el año 60. Muy jovencita. Bueno, llegaste en el año 60, pero además yo creo que de una manera bastante casual, porque creo que un periodista, Ángel de Chenique, muy conocido en aquella época, fue el que te bautizó televisivamente, ¿puede ser? Sí, yo es que hacía un programa de radio con él y, bueno, hacía algo de publicidad desde los 11 años y luego empecé a hacer un programa en Radio Intercontinental con Ángel y él hacía un programa de televisión, le falló la presentadora y entonces, pues salí yo. Oye, pero Isabel... De manera más casual, ¿eh? Sí, sí, de verdad, casualidad, pero demasiado pronto, ¿no? Nunca es demasiado pronto, pero que alguien empiece a los 11, 12... ¿Qué es lo que te empujó a ti a iniciarte tanto en la publicidad como en la radio a edad tan temprana? Y sobre todo en un tiempo donde la televisión no existía. Claro, ¿eh? Me lo propusieron y me gustó el tema. La publicidad me encantaba y entonces, pues bueno, la publicidad podías hacer desde niña, o sea, no importaba, Sí, sí, claro, claro. Y luego, pues bueno, el programa de radio pues lo mismo, o sea, yo aparentaba un poquito más edad, ¿eh? O sea que... Estaba como un poquito más hecha y entonces, pues bueno, pues... Una cosa te fue llevando a la otra. Sí, sí, fue una cadena. En esas imágenes veíamos diferentes programas. Tú presentaste, entre otros, el Gran Parada, uno de los... de los históricos. No sé si recuerdas alguno en especial, alguno de los primeros tiempos. Xcero da dinero, aquel concurso. Xcero da dinero, ese fue uno de los primeros. Sí, y... cinco duros por segundo, también fue de los primeros. Muy de pesetilla, todo muy económico. Que era un programa infantil. O sea, esos fueron de los primeros que hice. Y como era esa televisión de los años 60, ubícanos un poco con la diferencia de 40, 50 años. Muy familiar. Era muy acogedora, muy familiar. Éramos como una gran familia, éramos muy pocos y entonces pues yo me lo pasaba muy bien, la verdad. Y que tenías la seguridad, Isabel, que entrabas en prácticamente la totalidad de los hogares españoles. Pues sí, claro. No había disputas, ni competencias, ni audiencias, ¿no? Era una cadena o cadena en el mundo. Éramos únicos. Claro. Bueno, la muestra de la popularidad de Isabel Bauza se demuestra en que cuando los premios TP de la revista TP no se emitían en galas de televisión, sino en salas de fiestas, en aquellos años 70 y 80, muchas de esas galas donde acudía todo el panorama televisivo, los más importantes de la televisión de esa época, lo presentaba, esas galas las presentaba Isabel Bauza. ¿Es así? Sí, así es. Presenté bastantes galas de TP. Este año me voy a vacaciones. Bueno, y además con muchísimo gusto porque era muy agradable presentarlo. Y en estas imágenes del vídeo aparecía la bola de cristal. Es bastante curioso porque es una etapa inicial del programa que luego no tiene que ver nada con la que hay posteriormente. No sé cómo la recuerdas. ¿Y cómo te sientas que te hablen tanto de la bola de cristal con la cantidad de programas que has hecho a lo largo de tu historia? Bueno, la bola de cristal para mí fue muy agradable porque era un programa, además la parte mía estaba dedicada a los más pequeños. La de los electroduendes. Y he hecho muchos programas infantiles. Entonces, a mí trabajar para los niños me ha gustado siempre mucho. Entonces, cuando me ofrecieron la bola de cristal era un reto, ¿eh? porque ya yo ya tenía, vamos, no tenía 20 años y trabajar para un programa para niños pequeños pues era un reto, indudablemente, ¿no? Y entonces, pues fue muy agradable, muy agradable. Y tanto te gustó que luego hiciste El Espejo Mágico, otro programa bastante conocido del año 85. ¿Qué recuerdas de eso? Empalmé uno con otro. Sí. También era infantil y también era con muñecos y entonces, pues bueno, fue la continuación de La Bola, cuando dejé La Bola fue para empezar El Espejo Mágico. Bueno, además tú eres una mujer tremendamente discreta. Hay que decir que no entras nunca por teléfono en programas de las televisiones nacionales. No, no entro nunca. Pues a lo mejor ahora Desde que dejé tele ya no he vuelto a trabajar para nada, o sea, no he vuelto a colaborar para nada con nadie. ¿Y cómo fue esa despedida de televisión española? Porque hablábamos ayer un poco y decíamos que qué injusta es la tele a veces haber dedicado una vida, 40 años, por ejemplo, de una vida y a uno le despiden un día un poco frío. Bueno, fue una época un poco difícil de televisión y entonces pues nos tocó cuando en ese momento yo me fui antes de tiempo porque no estaba muy a gusto, ¿no? Entonces pues digamos que me retiré un poco antes de lo que tenía que haberlo hecho. Yo te quería preguntar una cosita que es en los años 70 cuando las actrices y las cantantes se metieron mucho en el mundo de la televisión a presentar sus propios programas, tú pese a ser una mujer muy discreta no tapaste tu verdadera opinión acerca del intrusismo o en televisión. No sé si recuerdas casos como los de Bárbara Rey, por ejemplo. Pues sí, fue un poco intrusismo indudablemente, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En todos los trabajos y nos tocó vivir esa época. Yo indudablemente pues no me callé, o sea, lo dije. Nos parece además muy bien Isabel que así lo hagas. No me calles, pero esa es mi opinión. Y tengo en mis manos dos portadas de la revista TTP, una donde apareces tú con los electroduendes y Alaska y Gerardo Amechazurra que lo presentabas con él esa parte. Lo presentábamos juntos. La parte de infantil, o sea, la parte de los más pequeños la hacíamos Gerardo y yo. Y otra portada de TTP donde apareces con José María Comesaña, comentarista. Que también presenté un programa con él. Los espectáculos. Los espectáculos. Entonces, pues sí, fue muy agradable trabajar con ellos, la verdad. ¿Te quedaste con ganas de hacer algo en televisión? Dijiste, qué pena que no me ofrecieron aquello. No, lo he hecho todo, lo he hecho todo. O sea, puedo decir que no me he dejado nada. No te has dejado nada, Isabel, pero yo te haría la última pregunta o la penúltima, parece que decir que la última es así un tanto... Por ahora. Sí. Por ahora. Pero, Isabel, si volvieras a nacer, ¿te dedicarías a lo mismo? Pues mira, me lo pensaría porque yo realmente lo que quería haber sido era azafata. ¿Azafata? Porque a mí lo que me priva es viajar. De vuelo, ya me lo has dicho. No me lo has dicho. Lo que pasa es que cuando llegué a los 18 años, que es cuando se podía entrar con mazafata, ya he estado inmersa en el mundo de la televisión. Entonces ya, pues continué. Entonces, si volviera a nacer, pues me lo pensaría. Bueno. Yo quería hacerte una última referencia que es a las locutoras de continuidad. ¿Queréis muchas? Mencionar alguna de las que fueran tus mejores amigas. Bueno, yo no era locutora de continuidad, yo era presentadora. Presentadora como tal. Pero bueno, siempre se ha hablado de un poco. he hecho algo de continuidad, pero vamos, éramos presentadoras. Presentadoras de la casa, como se llama entonces. Bueno Isabel, que ha sido realmente agradable y además sabiendo lo que acaba de contar Miguel Herrero, que no te prodigas en absoluto en los medios, ni entras y menos en directo como en un programa, como el programa en el que estás hablando ahora en Somos Así. Te lo agradezco muchísimo. También, por supuesto, a Miguel el esfuerzo. y que tienes abiertas las puertas de tu casa esta cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un placer el nuestro de recordar esta voz que sigue exactamente igual. Exactamente igual. Es que la voz es lo que menos cambia y lo que más identifica el trabajo de alguien como Isabel. Y hay que agradecerle esta llamada a Alejandro Macías, amigo común de Isabel y mío y que gracias a él ha aparecido en este programa. Y con ese agradecimiento a Alejandra nos vamos a publicidad porque tenemos ahí la publicidad que nos está pisando, nos está pisando, luego vienen los informativos y nos queda muy poquito tiempo. Publicidad. Bueno, estamos de devuelta. Últimos minutos del programa así que muy rapidito. Consultorio de Elena Franco. Seguimos con el consultorio y me gusta el saludo de nuestro amigo de Zamora, Marcos del Valle. Hola, Salaos. Soy Marcos del Valle de Villaverde en Zamora. Os escribo para que me llevéis un día al programa y recordar mis programas de la infancia. Me gusta la sección con y sin invitado, pero cuando hay se nota que lo hacéis desde el cariño. Para los dos, ¿quién ha sido vuestro invitado favorito? Y si me podéis avanzar alguno, ¿qué vayáis a tener? Ah, y hacer dos peticiones. Ver cómo era de joven la abuela Eugenia de la serie Aida, que me parto con ella, y cuándo también se cayó la Obregón en los TP. Un abrazo muy grande. Bueno, bueno, pues lo primero respondemos a la pregunta del invitado, así que nos haya hecho más ilusión. Yo personalmente, Mayra era una espinita que la tenía de corazón y fue... Yo coincido. Fue entrañable porque aparte de aquí yo... Es que lo arrastramos. Totalmente. De tiempo atrás, claro. Casi dos años y fue estupendo. No solo compartir el programa, sino además irnos de compras e incluso a cenar, que fuimos con ella. Pero la segunda en mi corazón sería Verónica Mengot con Pepe Carabias. Aquel día fue muy especial y se creó un clima en el plató muy... Es que coincido contigo porque nos resultó un ser humano adorable, cercana. Maravillosos los dos y que vinieran e incluso la gente más joven de la cadena que no les conocía estaban... Nieve Serrero también me pareció muy... Estupenda, otra estupenda. Y alguno que podamos avanzar, pues vendrá aquí el 3 de junio Elena Santonja de Con las manos en la masa. También va a venir Pedro Macía, presentador de informativos. Qué guapo era. Sí, sí, sí. En sus tiempos mozos. Y José María Inigo vendrá no en viernes sino en miércoles, el día 18 de mayo después de transmitir el Festival de Eurovisión. Vamos a ver imágenes. Así que vamos a ver cómo era la abuela Eugenia de Aida de joven. Señores, estamos en la era tecnológica. Tenemos algo más positivo, más científico, llamado computadora. Vaya. Creí que eras una computadora y me resultas un computador. Pero que llevas en la mano. Un tentempié. Pero un tentempié con zapato incluido, hija mía. Anda guapa, te es un saque que me río yo de Sergio Bruguera. Y yo me río de tus pretensiones de vedete. Para eso hay que nacer. Oye, muy guapa, muy guapa. La vemos ahí en las imágenes que a mí me recordaba un poco, te decía, incluso a la propia nieta que en la serie tiene la cara cierta o raro aunque no tiene nada que ver nada de familia. Tiene un parecido. Vamos a ver a Ana Obregón y esa caída que estaba preparada o no estaba preparada. Pues aquella caída se supone que sí que estaba preparada donde rompió el premio OTP. Están las imágenes. ¿Es que el PSOE también estaba preparado que rompiera el premio OTP? Se supone que sí. Pero vamos a verlo y después comentamos si nos parece verdad o mentira. Dos noticias. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Que no lo tenéis. Que no llego. Esto no ha sido en broma. Esto no ha sido en broma. No pasa nada. Hemos estado ensayando esto. Lorenzo, para vosotros. Lorenzo. Lorenzo. Un trocito de oreja ha caído por algún lado algo más. ¿Qué se le va a hacer? Me hubiera encantado. Si queréis decir algo ahora después de... Muchas gracias, Ana. Atropello. Siento mucho lo que ha pasado. Bueno, pues perdón. Decid lo que queráis. Yo he llegado a recuperar cuatro trotos. Pobre lecito Lorenzo. Cuatro trotos. Pero bueno, y la oreja y todo. Yo creo que se... Pero es que Obregón siempre haciendo de las suyas. ¿Te das cuenta? En fin. Que por cierto, veremos unas imágenes dentro de un tiempo ya sacaré de las mentiras de Ana Obregón. Una de ellas. Bueno, apareció en el equipo de A. En el equipo A eso sí que es verdad. Pero en un capítulo, en un capítulo y tengo entrevistas donde ella dice yo participé en seis capítulos del equipo A. O sea que esas trolas de Obregón... Es que es Antoñita la Fantástica y ella misma lo reconoce. Ella misma lo reconoce, que ella era muy trolera. Bueno, nosotros no somos Antoñita la Fantástica. Nosotros cumplimos, decimos la verdad y enseñamos unas imágenes que son de verdad. Y nosotros sentimos cada tarde el cariño y el calor de los telespectadores y bueno, pues que estamos de fin de semana, que es viernes, que les dejamos que disfruten, que se lo pasen en grande. Miguel, tú también. Sí, que la semana que viene a lo mejor tenemos una sección que no es de televisión, sino una sección de barrio. Ah, qué bueno, qué bueno, ahí lo dejamos. Y algún regalito que también nos va a traer Miguel la próxima semana y nos lo va a contar. Lo dejamos ahí. Que gracias, que nos vemos el lunes. Gracias, Miguel. A ti. Un besito fuerte y hasta lunes. ¡Gracias!